Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Hola amigas y amigos, ¿qué tal estáis? Al fin estáis escuchando ya el episodio 50 del podcast. Un año de lo que tú digas y medio centenar de episodios. Tal y como esperaba, el programa 49 con Javier Cansado, que ya ronda las 10.000 descargas, os está encantando. Y estoy seguro de que este que publico hoy os va a volver locos también. A muchos os sonará el nombre de Manuel Martín Loeches. Es uno de los expertos con los que cuenta habitualmente Iker Jiménez en su programa de televisión en Cuarto Milenio para tratar de descifrar los enigmas de nuestro cerebro. Manuel es catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y neurocientífico cognitivo, o lo que es lo mismo. Es uno de los mayores expertos en analizar el comportamiento humano de nuestro país. Reconozco que como apasionado del tema que soy, este episodio es para mí uno de los más interesantes publicados hasta la fecha y quizá el que más he disfrutado grabando. Poder sentarme a charlar con Manuel Martín Loeches en su despacho es uno de los grandes privilegios de mi profesión y de hacer este podcast. El otro gran privilegio es poder regalaros esta conversación a vosotros. En este Lo que tú digas hablamos desde un punto de vista científico de las adicciones, del Alzheimer, del origen mental del dolor y la posibilidad de controlarlo, de la hipnosis y su aplicación terapéutica. De mil cosas. Este es uno de esos episodios que hay que escuchar con bolígrafo y con libreta. Este episodio 50 con el neurocientífico Manuel Martín Loeches. Que no se me olvide lo que hemos hablado ahora fuera de micrófono, porque es un tema que he tratado con un montón de invitados y pudiendo hablarlo contigo. Me decías que tú no crees en esa relación entre la creatividad y el talento creativo con la depresión y los trastornos mentales. No, a ver, esto es como todo para cada cosa. Para un trastorno mental o para el pensamiento creativo hacen falta, si es hereditario, desde luego, hacen falta muchísimos millers de genes para cada rasgo. Entonces es muy difícil que haya realmente una relación. Yo, vamos, por lo que tengo oído, ahí sí que es una opinión en la que no me puedo considerar un experto. Por lo que he oído, igual que hay casos de genios que no han tenido ningún trastorno mental y genios buenos, Einstein, por ejemplo, Newton, yo que sé, cualquiera, hay muchos nombres que pueden venir y no han tenido ningún trastorno mental, igual encontramos muchos trastornos mentales que no son unos genios. Pero esos que has mencionado tú no son tanto genios creativos, ¿no? Son más... Sí, ¿por qué no? Einstein fue muy creativo. Vale que aplicaba las matemáticas, pero esa es la misma herramienta que estaba al alcance de muchos otros matemáticos de su época. Sin embargo, él llegó a unas conclusiones porque fue capaz de crear, de visualizar cosas. Él hablaba de que él veía muchos de sus... de lo que acababa siendo un descubrimiento, veía la realidad de una manera y eso es con lo que él fue persiguiendo. O sea que sí, podemos hablar de creatividad. Porque suelen ser más los índices relativamente altos de suicidio suelen ser más en disciplinas como la escritura o la música. Bueno, también, ¿sabes qué pienso? Que muchas veces ocurre que se conocen más los que se suicidan en esos ámbitos. Pero a lo mejor la frecuencia no es superior a la de la población normal. Pero cuando alguien de ellos se suicida es conocido por todo el mundo, ¿no? Si es un escritor conocido o un cantante o un músico conocido. Mientras que cuando es alguien desconocido... Y yo pienso que la proporción puede ser muy parecida. Pienso. Es una opinión personal y también basada en cosas que he leído y que me han contado. También psiquiatras y demás. Y parece que no hay una relación que esté tan clara, ¿no? También se hablaba... Hubo un tiempo también que estuvo de moda que la homosexualidad también tenía que ver con la creatividad, por ejemplo, ¿no? Porque parece que va ligado a gente que es más creativa, más dinámica, más flexible y tal. Pero al final todo eso que no dejan de ser sospechas que al final no hay ninguna evidencia que lo apoye. Bueno, pues sí, encontramos gente de estas características. Sean homosexuales, sean suicidas, digamos así, pues que han sido creativos. Pero ¿cuántos hay que no lo son? Entonces, no parece que haya realmente una relación, sino simplemente a lo mejor porque llama más la atención, ¿no? Pero es un sesgo de atención. Nada más. Bueno, estás siendo muy humilde respecto a la importancia de tu opinión sobre estos temas. Pero bueno, estoy hablando ahora mismo con un profesor de psicobiología y director de la sección de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humano. Bueno, ¿cómo podrías explicarle a alguien profano en todo esto qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, en cuanto a la investigación, porque tenemos la vertiente de dar clases, que eso está claro en la universidad. En cuanto a la investigación, el centro es de evolución y comportamiento humano. Entonces, lleva como dos áreas principalmente. Una, la parte de la evolución humana y otra, la parte del comportamiento humano. Bueno, la parte paleoantropológica la lleva Juan Luis Arsuaga, Ignacio Martínez. Y es el grupo que excava en Atapuerca, en la cima de los huesos. Y bueno, pues ahí tienen esas investigaciones antropométricas, paleontológicas más puras y duras, ¿no? Pero luego el centro también, como se dedica a la evolución, también estudia el comportamiento humano actual. Es al que yo me dedico, pero evidentemente con un enfoque evolucionista. La idea es sacar conclusiones, conocer en profundidad ciertas facetas del comportamiento humano. Comportamiento también incluimos el mental, ¿vale? Entonces, lo que es el pensamiento, la conciencia, el lenguaje, la memoria, si quieres, las religiones, el arte. Estudiamos todo este tipo de cosas con aparatos que nos permiten medir la actividad cerebral. Y la idea es un poco sacar conclusiones acerca de cómo el cerebro produce estas actividades, de qué manera. Y a partir de ahí, por lo tanto, puedes sacar alguna conclusión de cómo pudo evolucionar. Lo primero que tenemos que saber es cómo es el lenguaje, por ejemplo, o la conciencia, me da igual. Para poder discurrir un poco sobre, bueno, qué animales pueden tenerlo, qué rudimentos o qué áreas o qué actividades animales podían ser precedentes de lo que ahora encontramos como conducta artística, religiosa, lenguaje y demás. Y ya digo, la idea es profundizar en conocer estas facetas de nuestro comportamiento tan especialmente humanas, al menos eso es lo que parece, para conocerlas en profundidad y poder pensar sobre su evolución. Resumiéndolo al máximo, un titular súper sucinto, podríamos decir que tratas de averiguar por qué hacemos lo que hacemos. Sí, exactamente. Y de hecho, una de las conclusiones que yo siempre voy comentando por ahí es que nos creemos la especie más inteligente del planeta, puede ser. Pero también hay muchas otras facetas de nuestro comportamiento que tienen que ver con las emociones y con el comportamiento social que demuestran que la inteligencia muchas veces deja mucho que desear. Y eso hay que conocerlo en profundidad. Hay que entender muchos mecanismos inconscientes que tiene nuestro cerebro y nuestro organismo para vivir y moverse en sociedad y generar emociones a ese respecto. Y que están ahí, son adaptaciones que tiene nuestro cerebro que las ha moldeado la evolución y son importantes también de nuestra forma de ser y de nuestra forma de comportarnos. Entonces, la idea es clara, es lo que tú has dicho. ¿Por qué somos como somos? Esa es la gran pregunta que estamos persiguiendo. Y yo creo que más o menos vamos llegando a alguna respuesta, más o menos. Pero bueno, todavía estamos en ello. Has dicho que los seres humanos nos creemos, bueno, la especie más inteligente sobre la Tierra. Pero habría que definir qué es la inteligencia. Porque yo creo que no hay quórum, al menos entre los que no somos estudiosos. ¿Sabes? Cuando le preguntas a alguien de la calle qué es la inteligencia, te va a dar todo tipo de respuestas. Sí, bueno, en la ciencia de la conducta, en la psicología, sí hay algunas respuestas y una aplicada a todas las especies. Porque puedes decir, vale, la inteligencia en el ser humano es aquello que me permite sacar mejores notas en los exámenes o razonar mejor o lo que tú quieras, muchas cosas. Pero de manera general y que se pueda aplicar a todo el reino animal, inteligencia se puede decir la capacidad para generar soluciones distintas a problemas nuevos. Si hay un problema que ya es conocido, aplicamos la solución que ha funcionado otras veces, eso no sería inteligencia. Pero en cuanto que surja algo nuevo, hay que solucionarlo. Si eres capaz de solucionarlo en menor tiempo, con más eficacia, pues eres más inteligente. Y eso viene de la mano de tener un cerebro más flexible, es decir, capaz de generar alternativas de solución y escoger aquella que pueda parecer la más óptima. Y eso solo algunos sistemas nerviosos lo tienen. No exclusivamente el ser humano, los delfines, los primates, los elefantes incluso, pues hay muchos animales que tienen mucha flexibilidad en su comportamiento y pueden solucionar problemas nuevos. Pero vamos, ya te digo, hombre, quizá la que mejor lo haga es la nuestra, pero desde luego esa es la definición de inteligencia con la que nos movemos. Y está bien porque has dicho algo que es un caballo de batalla que tengo yo y es que la gente suele decir, ¿no? Manolito es muy inteligente porque ha sacado todo sobresaliente o porque ha sacado una matrícula de honor. Eso no es inteligencia. Manolito puede tener una retentiva espectacular. Claro. Bueno, forma parte de la inteligencia. La memoria, a ver, la inteligencia se divide en varias subáreas o varias aptitudes, ¿no? Que dicen. Y al igual que está, pues la capacidad de razonamiento abstracto, es decir, de ideas que son difíciles de visualizar. Y sin embargo otras más fáciles de visualizar como el razonamiento visual o espacial, ¿no? Poder rotar figuras mentalmente. Y luego está, pues yo qué sé, la inteligencia lingüística, por ejemplo, es decir, la capacidad, más bien la aptitud, más que inteligencia. De tener más vocabulario, de entender mejor las oraciones más complejas y tal. Pues la memoria forma parte de estas aptitudes. Luego está el hecho de que juntando todas ellas, eso es lo que se mide como inteligencia general. Eso es lo que los test de inteligencia suelen decir. Bueno, si ha sido alto en esta capacidad de memoria, en atención, en lenguaje, etcétera, etcétera. Y todo eso normalmente se comprueba que el que es alto en una suele serlo en casi todas. Y eso es la inteligencia general. Entonces es verdad que la memoria forma parte de la inteligencia. Pero es verdad también que hay gente que a lo mejor destaca en una sola cosa. Como dices tú, Manolito, puede ser un poco corto, vamos a decirlo así, y tener muy buena memoria, pero muy mala capacidad de razonamiento lógico o de pensamiento abstracto, de manipulación de objetos en tres dimensiones y tal. Es posible. Algunas veces se da que uno destaca en una faceta de la inteligencia y las demás no. Pero es verdad que lo más habitual suele ser lo contrario. Quien es muy inteligente en una faceta es las demás también. Es lo que llaman inteligencia general. Pero, por ejemplo, por lo menos es muy común en personajes de ficción que son muy inteligentes, que sean desmemoriados, despistados, que vivan un ambiente caótico en el que no saben dónde dejan las cosas. No sé si se relaciona esto con Albert Einstein, por ejemplo, pero me suena que tenía fama también de despistado. Sí, bueno, y de desorganizado. Pero esto es como todo. La memoria, por ejemplo, en el caso de la memoria, es muy susceptible, muy vulnerable de aquello que consideramos que es importante. Entonces es muy posible que a Albert Einstein se le olvidaran cosas que, yo qué sé, ponerse los calcetines o cosas triviales para él, que no lo son para los demás. Sin embargo, él no se olvidaría, seguramente, de muchas cosas que tuvieran que ver con lo que a él le apasionaba. Entonces esa es la cuestión. Muchas veces puede parecer despistados, desorganizados, o incluso desmemoriados, pero, sin embargo, no son desmemoriados. Simplemente que no guardan en su memoria aquello que normalmente la gente guarda porque no quieren, no lo consideran motivante o interesante. La memoria es muy susceptible de que estemos motivados. Es decir, solo recordamos, salvo que lo repasemos muchas veces, pero solo recordamos con una sola presentación, de manera espontánea, aquello que nos motiva, aquello que nos produce cierta emoción, cierto tono emocional, positivo o negativo, es independiente. Si, no sé si es indiferente, por ejemplo, qué comí ayer, no me voy a acordar. Pero si es una cosa interesante, importante, me acordaré. Entonces, para Einstein, pues se olvidaría de muchas cosas porque él, en sus criterios de qué es importante y qué es no, pues sabía muchas cosas que no eran importantes y no las recordaba. Pero seguro que las cosas de su trabajo las recordaba todas. ¿Es cierto que tendemos a idealizar el pasado? Sí, todo lo que, a ver, lo que hace la mente humana, incluso hasta el presente, lo idealiza. La memoria humana es muy, como en realidad hay cualquier otro animal, aunque la nuestra está mucho más desarrollada, es capaz de acordarse de cosas más remotas, de detalles más concretos, aunque haya pasado mucho tiempo. Pero es verdad que la memoria, siempre que traemos un recuerdo al presente, siempre es una reconstrucción, a veces una construcción, una reconstrucción en cualquier caso, hecha en el momento actual. Y esa reconstrucción es muy susceptible y muy vulnerable a error. Es decir, es muy fácil que no sea una copia fiel de aquel hecho que ocurrió en su momento. Entonces, en ese sentido, cuando recordamos algo, tiene parte de verdad y muchas veces parte de lo que no estaba ahí o no era verdad. Y, además, esto se transforma con el tiempo, incluso sin que seamos conscientes de ello. Es decir, yo, al cabo de un tiempo, intento recordar aquella situación y lo que me viene a la cabeza resulta que lo ha elaborado el cerebro él solo. Las conexiones que él ha ido haciendo para ese recuerdo se han visto contaminadas por otras cosas. Y lo que me sale a mí ahora la mente puede tener una contaminación bastante grande y, de hecho, no será una copia fiel. Entonces, claro que idealizamos el pasado. Ahora, si te refieres a que nos parece que el pasado fue mejor, ¿era eso lo que tú preguntabas? No, pero siempre a que también nuestros propios recuerdos siempre vemos que hemos estado mejor de lo que estamos ahora. Ya no solo me refiero a esto del pasado mejor, de la música era mejor antes, el cine era mejor antes, que, por cierto, lo creo así. Pero me refiero más a eso, a que yo, por ejemplo, me da la sensación de que en mi época universitaria estaba muchísimo mejor que ahora. En el colegio también, el año pasado también, hace dos también. Sí, pero eso nos pasa a todos, sí. No sabía decirte muy bien por qué. Sí que es verdad que puedes denotar un carácter positivo, que yo creo que es una característica que muchos humanos tienen. En el sentido de acabar sacando conclusiones, que a lo mejor yo no hubiera pensado eso en ese momento, como que esto iba a ser recordado como positivo, pero con el tiempo sí. En la reconstrucción que hacemos sale como más positivo de lo que en principio fue. Bueno, puede ser un mecanismo para endulzar la vida y es algo que, igual que mucha gente, por ejemplo, que tiende a la depresión, más bien lo que hacen es lo contrario, a darle una connotación más negativa de lo que fue a un acontecimiento y repetírselo una y otra vez como un error, un fallo o algo que no debía de haber ocurrido. Mientras que a lo mejor otros lo que hacemos es verlo de manera más positiva. Y bueno, pues puede ser un mecanismo para sacar un, digamoslo así, endulzar la vida, ¿no? Para sacar la conclusión de que, bueno, las cosas al final no son tan malas, ¿no? Es un mecanismo que contrarresta un poco el mecanismo evolutivo de intentar fijarse más en lo malo. Fíjate que la especie humana tiende a darle más importancia a lo malo que a lo bueno. Pero es verdad que con el tiempo, si lo malo se ha visto que no ha sido para tanto o no ha sido tan importante, bueno, pues se minimiza, desaparece y predomina lo bueno. Es que justo te iba a decir eso, que idealizamos el pasado pero a la vez nos hace más llaga todo lo malo que nos dicen, nos deja más pozo lo malo que vivimos o lo malo que nos dicen o eso parece, ¿no? Que uno se acuerda más de lo negativo que de lo positivo. A lo mejor tiene la misma importancia o menos que lo positivo pero es verdad que cuando ha habido algo negativo, es decir, bueno, esa idealización ocurre sobre todo si es neutro. Pero si es negativo es posible que lo exageremos. Entonces, dicen que es un mecanismo de defensa, un mecanismo para estar atentos a posibles peligros o situaciones que nos hagan daño o que nos afecten de una manera negativa. Quiero decir, si le damos importancia a lo negativo, a la posibilidad de que haya un peligro, a la posibilidad de que haya algo oculto que nos pueda hacer daño, siempre estaremos más atentos que si vamos confiados. Entonces, de ahí dicen que desde el punto de vista evolutivo es más adaptativo darle más importancia a lo negativo que a lo positivo. Y eso que dices tú de, por ejemplo, algo que nos dijeron en sociedad, pues igual, uno va buscando siempre en su grupo o en la sociedad donde viva, siempre va buscando la forma de quedar bien, de quedar bien con los demás, de tener un buen estatus social. Y claro, ese tipo de cosas nos ponen en alerta de haber cometido un posible error que haya hecho que la gente no nos vea así. Y entonces, por eso le damos tanta importancia. O sea, que en general, y además es mutuo, porque es verdad que luego la gente le da más importancia si hemos hecho algo negativo y en su opinión va a pesar más ese acto nuestro negativo que todos los cientos de positivos que hayamos hecho. Pero es como un mecanismo para, bueno, pues para estar alerta. Parece que es la explicación más fácil. Y una suerte de mecanismo de adaptación al medio, ¿no? Porque es lo que tú dices. Lo haces porque quieres quedar bien, quieres prosperar y dices, pues no, aquello que me hicieron una mala crítica hace X tiempo, no quiero volver a hacerlo porque quiero integrarme y alcanzar el éxito social o profesional. Igual pasa con, yo qué sé, ir a un sitio y encontrarte una vez con un peligro, ya eliminas ese sitio. Cuando te podía haber ocurrido ese peligro, que sería encontrarte un perro, por ejemplo, peligroso, te puede ocurrir en muchos sitios. O sea, no depende de ese sitio. Pero ahí te encontraste un perro y te resultó amenazante y entonces ya decides no ir ahí nunca más. Bueno, pues ese peso que le has dado a lo negativo, que puede más que lo neutro, lo positivo que pueda tener ese lugar, ¿no? Entonces tenemos ese mecanismo que dicen que en muchos casos puede causar ansiedad o puede causar incluso depresiones, ¿no? Sobre todo si excesivamente nos fijamos en lo malo y exageramos en lo malo. Pero es verdad que, por lo visto, ha mejorado nuestra supervivencia porque estar más alerta a los peligros, aunque luego no los haya, es más adaptativo que estar confiado y no pensar que haya peligros. Claro, ahí el problema a lo mejor es darle más importancia de lo que tuvo el hecho, ¿no? Por ejemplo, te ha picado una araña estando un día en la playa y no vuelves a la playa. Claro, exactamente. Ni tocas ninguna araña y siempre estás observando que no hay araña de donde vayas. Pues a lo mejor no es tan peligroso, pero oye, para la posible supervivencia sí puede serlo. Entonces le das mucha importancia. Siempre en evolución siempre dicen más vale falsas alarmas ante lo negativo que no tener ninguna alarma. Entonces aunque haya muchas falsas alarmas es más valioso para la supervivencia que no estar atentos o no estar pendientes. De posibles peligros. ¿Que eso conlleva a veces que estemos incómodos? Bueno, puede ser. Pero para la supervivencia fue mejor en su momento. ¿Hay más trastornos mentales hoy de los que había hace años? Bueno, no, no creo. Yo creo que si acaso la enfermedad de Alzheimer o enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento. Porque la población ha envejecido anualmente. La cantidad de personas con edad avanzada puede ser muy superior a lo que ha habido en cualquier otra época anterior. Entonces, claro, muchas de las enfermedades que surgen por degeneración del sistema nervioso, como la enfermedad de Alzheimer, pues se hacen muy frecuentes. No creo que hubiera habido jamás una proporción como la que hay ahora. Pero porque no la hay, no la ha habido de proporción de personas mayores con respecto a los jóvenes. De cuenta que antiguamente en la prehistoria la edad, la esperanza de vida estaría en los 30, 30 y tantos años. Y ahora, pues en España, por ejemplo, pueden andar en los 80. O sea que hay una diferencia bestial. Y el Alzheimer no empieza antes normalmente de los 45 o 50 años y con más frecuencia a partir de los 65. O sea que las cifras son una lleva a la otra. Entonces, quitando esto, yo creo que no hay más frecuencia de ansiedades, miedos, fobias. De hecho, es curioso porque muchas fobias que mantenemos no tienen sentido en la sociedad actual. Es decir, ahí sigue habiendo fobia a las serpientes o a las arañas y no nos las encontramos en la sociedad urbana. Es decir, yo no me he encontrado por la calle solo cuando voy por el campo con una serpiente. Vamos a decirlo así. Es muy infrecuente. Y sin embargo, por ejemplo, no tenemos fobia a cosas a las que le tendríamos que tener fobia, pero no estaban en la prehistoria, como los coches. Los coches matan más gente que las serpientes. Infinidad. Y sin embargo, a la gente no les tiene miedo. Es más, puedes cruzar esquivándolos aunque estén en marcha. Eso se hace mucho. Y cruzamos y no se debe hacer mirando al móvil. O sea, como una despreocupación total y absoluta. Tenemos una despreocupación absoluta. Como si fuésemos de acero frente a los coches. Exacto. A eso no le tenemos fobia y sin embargo a otras cosas sí. Es curioso. Podría haber surgido una nueva fobia y decir, bueno, pues se añade a las arañas, a los serpientes, ahora a los coches. Porque es razonable. Y sin embargo, no. Nuestro cerebro no está adaptado todavía a la existencia de coches como un peligro importante. Entonces no ha habido unas mutaciones. Ahora sería muy difícil, pero unas mutaciones que permitan sobrevivir más a la gente que tiene miedo a los coches. Todavía no ha existido y no la tenemos. Entonces yo creo que no han aparecido enfermedades nuevas, sino que lo que hay es más proporción de polvación de ciertos segmentos, sobre todo de edad. Y por lo tanto aparecen enfermedades más propias de esas edades. Pero nada que no hubiera habido en la prehistoria. ¿Y por qué ahora parece que todos tenemos ansiedad, todos hemos tenido algún episodio de depresión? Bueno, pero yo creo que eso es propio de los primates. Tú te vas a ver como hacía, por ejemplo, Sapolsky. Es un autor que estuvo estudiando los monos en África sobre su respuesta al estrés y tal. Entonces tú te fijas en los grupos de macacos, por ejemplo, o de papiones y demás. Están todo el día pegando, pero pegando de verdad. Es decir, ahogándose en el agua, dándose manotazos. Y eso genera mucho estrés. Los primates de por sí, por nuestra vida social, somos unos seres muy estresados. Y esto no es otra cosa que la posición en las jerarquías sociales. Puede bajar, puede subir, dependiendo de nuestra capacidad de estar alertas, vigilantes, que no me den, ser yo capaz de dar y salir corriendo. Y todo esto es la vida social de los primates. Y eso nos da ese carácter, si quieres, de ansiosos o de estar viviendo bajo estrés. Pero yo creo que no es nada específico de las sociedades urbanas actuales. Sino simplemente que ahora a lo mejor aflora o se hace más explícito algo que antes no tenía nombre tan siquiera. Por eso parece más frecuente. Una de las conclusiones que obtuvo Robert Sapolsky de esa investigación a mí me llamó mucho la atención porque es fácilmente luego comprobable. Yo lo comprobé después en ambientes de trabajo. Robert Sapolsky vio que el macho alfa, el jefe, era el único que estaba tranquilo siempre. Como que el resto estaban pegándose, estresados, ansiosos. Y el macho alfa iba caminando entre ellos, erguido, tranquilo. Bueno, pero eso en el momento a lo mejor en que lo firmaron. Llegaría su momento en que lo desplazarían. Y eso es una cosa gradual. Es decir, alguno de los machos jóvenes puede alcanzar una envergadura y una fuerza y el otro irla perdiendo por edad y en ese momento se le acabó la calma. Pero efectivamente, claro, el que está más calmado es el que manda. Nadie lo va a discutir. Y alguna vez sí, podrá que se lo discutan. Puede ser. Y ahí viene esa pelea. Pero normalmente son inteligentes. Entonces no se meten donde no van a salir. Es que justo cuando vi este documental, yo estaba trabajando con un equipo en el que observé inmediatamente algo muy similar al día siguiente de haberlo visto. Ah, sí, ya lo vi. Y es que estábamos todos. Y eso es como una vela en la silla, en las reuniones de equipo. Y veías al jefe repantingado en la silla, ¿sabes? Claro, tranquilo. Pues sí, exactamente. Es que es la vida humana. Y es que es una vida de primate. Ni siquiera de chimpancé, que es el más cercano a nosotros. Casi cualquier primate. Son y somos seres muy sociales. Y eso marca y determina muchas cosas de nuestro comportamiento. Ya digo, el estrés solo por la vida social. Es decir, ¿qué les pasa a estos humanos? ¿Le falta de comer? ¿Le falta de beber? No. Pero la posición en la jerarquía social sí es importante. Sobre todo porque además de ahí luego se determina el apareamiento con las hembras. La posibilidad de hacerlo. Y es verdad que en muchos grupos de monos se observa que solo dos o tres se llevan a todas las hembras. Se aparean con las hembras. Y luego a lo mejor los treinta y tantos restantes les toca pues un poquito. Si es que les toca. Entonces claro, eso es importante. De ahí lo de la jerarquía social es muy importante. Y de ahí lo de la ansiedad y el estrés para poder subir o al menos no bajar. Es decir, las dos cosas son importantes. Y la jerarquía está relacionada con la serotonina, con la cantidad de serotonina. Esto te lo digo porque he leído hace poco al psicólogo clínico Jordan Peterson hablando de las langostas. Que una langosta medrosa y apocada cuando se le inyectaba serotonina, no sé exactamente cuál era el proceso, cambiaba radicalmente y se comportaba como un macho alfa. Bueno, a ver, en el ser humano puede que... A ver, la serotonina tiene que ver mucho con la satisfacción, incluso con la depresión también, dependiendo de los circuitos y de los niveles que haya. Son complejas las relaciones entre los neurotransmisores y el comportamiento y las enfermedades. Y en el ser humano pues bastante, ¿no? En cualquier primate incluso. Pero es verdad que dependemos mucho de la química, de muchos niveles. De hecho, con la serotonina no, aunque en parte tiene la culpa. Pero sí sobre todo con la dopamina, pero en el sentido contrario. No para volvernos agresivos, sino para más bien tranquilizarnos, ser más tolerantes. En la especie humana, cuando se mira al cerebro, por dentro se observa que tiene ahí... Se dice que lo que tiene más ampliado el cerebro humano es la corteza cerebral. Pero no solo. También tiene lo que se llaman los ganglios basales, o el cuerpo estriado en realidad, que son los núcleos que están dentro del lóbulo frontal, en las profundidades del lóbulo frontal, aunque llegan un poco hasta el parietal. Este cuerpo estriado recibe dopamina del tronco del encéfalo y el cuerpo estriado es la segunda estructura del cerebro, después de la corteza cerebral, que más ha aumentado de tamaño en la evolución humana. Es decir, no solo la corteza, la comparamos con los chimpancés. Los chimpancés tienen tres veces menos corteza que nosotros y tienen también la mitad, en términos relativos, de cuerpo estriado que nosotros. El cuerpo estriado funciona básicamente, no solo, pero básicamente con dopamina que recibe del tronco del encéfalo, aparte de otros neurotransmisores, pues es un centro de recepción de la dopamina. Y parece que el que haya aumentado de tamaño este centro y hayan aumentado mediblemente los niveles de dopamina que circulan por el cerebro nos ha hecho más sociales, pero no más agresivos, sino más bien en el sentido de ser más tolerantes con la convivencia con los demás, de ser un poco más diplomáticos, con la convivencia más que con la agresividad. Y de hecho eso es una característica muy importante del ser humano. Es decir, que efectivamente, la idea que es un poco lo que tú decías, ¿los neurotransmisores determinan nuestro comportamiento? Sí, efectivamente. Y de hecho el comportamiento humano, en este caso, hay autores que dicen que el ser humano es muy dopaminérgico, es decir, como que la dopamina es muy importante para entender nuestra mente. Y es eso que nos hace convivir, tolerarnos. De hecho en el ser humano se da la circunstancia de que si nos comparamos con cualquier otro primate, sobre todo los machos, que suelen ser los más agresivos dentro de los primates, nos toleramos bastante bien. Podemos estar juntos, sentados, en un aula, en un teatro, en un cine, y no pelearnos. Eso en el reino animal es muy raro. No solo en los primates, pero en los primates lo es. Porque enseguida se pelean, si no se conocen, no se han visto nunca, se pelean para determinar quién es el macho alfa. Si ya se han peleado, ya no necesitan pelearse más, salvo de vez en cuando, para marcar las jerarquías. Y parece que ese tipo de conductas se han evitado gracias a este exceso o esta gran cantidad de dopamina que tiene nuestro cerebro, que nos permite afectar a los demás, aunque pudieran ser competidores, con más o menos éxito. Esa es la idea. Esta es la parte positiva de la dopamina, pero luego la dopamina también está relacionada con las adicciones, ¿verdad? Ah, claro. Sí. Sí, sí. De hecho, en el cuerpo estriado hay una pequeñísima parte que se llama el núcleo accumbens, que normalmente cuando se estimula, produce un gran placer. Y es verdad que eso tiene que ver con el hecho de que las relaciones sociales suelen ser placenteras, lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Cuando son placenteras nos produce el mismo placer que nos producen otros estímulos placenteros. O sea, el azúcar, por ejemplo, o una droga, pongamos por caso. De hecho, cuando nos dan un beso, cuando nos dan una palmadita a la espalda, cuando nos sonríen, se nos activa el núcleo accumbens. Y forma parte de esa socialización. Pero es verdad que jugando mal con este núcleo accumbens, es decir, utilizándolo de mala manera, de una manera artificial, que es lo que ocurre con las drogas, nos podemos hacer adictos. Es lo que tiene, por ejemplo, la nicotina. Bueno, la cafeína no. La nicotina, que es muy adictiva. A cada calada que uno da del cigarro se estimula el núcleo accumbens. Y la estimulación se produce por la dopamina, que viene del tronco del encéfalo, precisamente. Entonces, igual, el mismo mecanismo que hace que las relaciones sociales normalmente sean positivas o estimulantes para nosotros, como buscando una recompensa, es lo que hace, nos produce la perdición. El hecho de que las drogas, que todas las que son adictivas, acaban activando el núcleo accumbens de manera directa o indirecta, acaban siendo adictivas porque uno va buscando ese placer que le ha producido esa sustancia. Que la podemos obtener de forma natural, con un abrazo, con una persona, por ejemplo, pero no en la misma intensidad ni cuando nosotros queramos. Y eso es lo que consiguen las drogas. Una intensa activación del núcleo accumbens y cuando nosotros queramos dárnosla. Estamos solos o no necesitamos a nadie para eso. Y eso es lo que las hace adictivas. Esa activación. Que realmente los ansiolíticos también hacen eso, ¿no? También trabajan en la dopamina porque... Sí, es una posibilidad. El alcohol, por ejemplo, tiene efecto dopaminérgico. Una persona, por ejemplo, con ansiedad, seguramente se toma tres cubatas con los amigos y se olvida un poco de esa ansiedad. Lo que pasa es que a lo mejor la recupera al cubo al día siguiente. Ya, sí, sí, sí. Y más con el bajón de la resaca, ¿no? Sí, sí, claro. Porque se está sustituyendo una sustancia natural por otra. De hecho, muchas veces. O provocando que la sustancia natural se dispare en sus niveles. Entonces, es verdad que lo podemos conseguir de maneras naturales, pero es verdad que lo podemos conseguir de estas otras maneras que son nefastas. Es decir, ¿cuál sería el problema del alcohol si solamente produjera al final esas activaciones de la dopamina? No pasaría nada si no fuera porque provoca otros problemas de comportamiento o de deterioro del comportamiento de las personas, de las relaciones de las personas y demás. Si no, pues no habría problema ni con esa ni con ninguna droga. El problema es que generan situaciones como que cuando falta las necesitas o cuando estás bajo sus efectos no eres una persona normal, ni sociable ni profesionalmente. Entonces, hombre, si no fuera por eso no habría ningún problema. Pero, efectivamente, yo creo que hay formas naturales de darse esos premios evitando las drogas y, claro, que es lo más recomendable, evidentemente. Sí, y tú has dicho que socializar es también algo que es dopaminérgico, ¿no? Que no... Hombre, el ser humano busca hablar con la gente, busca... Es verdad que a veces nos apetece cerrarnos y ya está, ¿no? Pero espera un tiempo, saldrás a buscar a alguien para decirle algo. Sí, sí, es necesario. Es que eso me recuerda al Parque de las Ratas, el experimento de Bruce Alexander en el que las ratas tenían, por un lado, un agua que tenía droga y tenía, no sé si morfina, puede ser. Sí, sí. Y, en resumidas cuentas, las ratas terminaban dejando de drogarse para poder socializar sin tener los sentidos turbados y afectados. Y fíjate que las ratas no son tan sociales como nosotros. Nosotros somos excesivamente sociales. Sí, sí, claro. A ver, muchas veces muchos problemas de drogadicción vienen también por un aislamiento social. Es lo que demostraba el experimento. Claro, claro. El mismo drogadicto se aísla también porque sabe que está haciendo algo que es moralmente inaceptable. Entonces, ese aislamiento cada vez va a más. Pero lo ha hecho muchas veces como forma de salir de un aislamiento inicial, ¿no? O de una situación desagradable. Entonces, sí, sí, evidentemente. Es lo que llevo defendiendo, ¿no? Un rato, ¿no? Que es mejor conseguir esas estimulaciones de manera natural, con la socialización, por ejemplo, con buenas amistades, con buena gente, con sonrisas, con abrazas, con besos, que buscarlo en las drogas. Porque es que, por lo que te digo, porque los efectos no deseados de las drogas, pues no, en fin, no son convenientes. Y, aparte, tienen esa dependencia que tenemos de ello, ¿no? Que seguimos necesitando esa sustancia artificial que nos lo provoca. ¿Y se puede influir en esos neurotransmisores tan importantes, en la producción de esos neurotransmisores de serotonina, mediante la dieta, con la alimentación? Bueno, algo, pero no mucho. Fíjate que, por ejemplo, un producto que venden, que lo anuncian en la tele, es el triptófano, que es una sustancia a partir de la cual se produce la serotonina y algunos otros neurotransmisores. Y la serotonina se utiliza para curar la depresión, ¿vale? Para el tratamiento de la depresión. Entonces, se hace un poco para elevar el estado de ánimo de las personas, se vende ese triptófano, ¿no? A ver, un antidepresivo no se vende sin receta, pero esto que es una sustancia que el cerebro utiliza para producir el antidepresivo natural, la serotonina, pues sí se vende. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que, hombre, que alimentos que contengan ciertos elementos, a partir de los cuales se producen los neurotransmisores, podrían mejorar. Pero el efecto no es tan directo ni tan importante. Se necesitan, a veces, grandes cantidades para que el cerebro se entere. Además, no todas las sustancias llegan al cerebro. Hay una barrera hematoencefálica que se llama, que impide, de alguna manera, que las sustancias que ingerimos acaben entrando al cerebro. Solamente algunas, ¿vale? Y en muy pocas ocasiones. Entonces, los efectos de este tipo de sustancias, no directamente del neurotransmisor, siempre podrían ser sutiles, no muy importantes, paliativos o que ayudan. Pero, a ver, lo más eficaz hoy día es lo que aplica la medicina, que es la psiquiatría, que es directamente un antagonista o un agonista de los neurotransmisores naturales y eso sí tiene más potencia. El problema con los fármacos, los psicofármacos, es que no son de acción específica. Es decir, lo ideal sería poder subir los niveles o bajarlos, según se necesite, en lugares concretos del cerebro. Y igual que te digo subirlos y bajarlos, quiere decir que hay veces que el nivel está alto en un sitio, por ejemplo, en el lóbulo frontal, y está abajo, por ejemplo, en la amígdala. Entonces, si se pudiera hacer una acción específica de subir aquí y no en ningún otro sitio del cerebro y bajar aquí y no en ningún otro sitio del cerebro, tendríamos una terapia estupenda. Pero eso a día de hoy no se puede hacer. Tú ingieres el fármaco, aumenta los niveles y hay poca especificidad en sus efectos. Va directamente a todo el cerebro y ahí sube y ahí baja en todos los sitios. Entonces, bueno, algún día se podrá, y se está probando en animales, ¿no?, a inocular o inyectar el fármaco directamente en la zona donde se necesita. Sí, podría ser, pero eso desde el punto de vista del humano hoy día no es algo aceptable. No, no se puede hacer. Pero bueno, podrá ser. Y el entorno también puede influir en esa producción de serotonina, porque hay un caso que te quería poner como ejemplo, porque es algo que yo siempre me he preguntado, sobre todo en casos de boxeadores. Este tipo de deportes individuales en los que el desempeño del competidor es evidente porque está solo, no son deportes de equipo. Por ejemplo, el caso de una luchadora de artes marciales mixtas que se llama Ronda Rusi. Esta mujer se tiró muchísimos años siendo campeona y tenía siempre una actitud dominante, pero brutal. Y un día se encontró con una chica que, contra todo pronóstico, se la comió. O sea, pero la humilló en el octágono. Y desde ese momento cambió radicalmente su actitud. Ya no la veías en sus comparecencias públicas y ya no percibías esa actitud dominante, esa fuerza, esa mirada de seguridad. Es decir, es como si algo dentro de ella hubiese cambiado completamente por lo que pasó, por lo que le aconteció fuera. Ya, claro. Sí, sí, es muy normal. Eso sigue el contexto del ambiente. Bueno, en realidad es que el deporte es un buen ejemplo, ¿no? Dicen, el poder de la mente sobre el cuerpo, que es un ejemplo de eso. Bueno, no es nada más que tus capacidades, incluyendo las mentales, dependen mucho de tu autoestima o de la idea que tú tienes de hasta dónde puedes llegar. En cuanto que te empieces a plantear o a dudar, por ejemplo, pierdes esa capacidad, muchas veces, sobre todo si dudas. Pero, en general, si tú tienes una gran confianza en ti mismo, consigues mucho más que si no la tienes. Aún con las mismas capacidades cognitivas, con las mismas capacidades musculares. A ver, todo entrenador sabe en el deporte que no depende solo de ejercitar los músculos o ciertas capacidades espaciales, ¿no? O de fuerza, por ejemplo, en el caso del boxeo o la natación, incluso. Sino que depende mucho de lo que la mente nos lance como mensajes, ¿no? En el sentido de la autoconfianza mejora mucho. En fin, la capacidad de superación, de resistencia. Se mejora mucho con la cuestión mental. Es decir, con los mensajes que uno se lanza a sí mismo. Un mismo ejercicio puede ser agotador y derrotante, dependiendo de la actitud, actitud, que además tú lo has dicho muy bien, que uno tenga. Así de fácil, es muy sencillo. Yo recuerdo, yo hablé también con esto, me lo contó, que era, aparte de su estrategia, el campeón de natación paralímpica en Amed, en Amed, por ejemplo. Que él decía que él empezó a mejorar en su capacidad de natación, después de entrenar durante muchas horas y durante muchos años, en cuanto que él empezó a plantearse la necesidad de superación, ya a nivel mental, ¿no? De evitar la derrota, de querer sentirse mejor, ¿no? Es decir, que la actitud que uno tiene, la actitud mental, claro que es importante. Entre todas las cosas, y simplemente en el deporte, pues porque el dolor también es algo muy subjetivo. Y, por ejemplo, el dolor que viene de los músculos y que muchas veces te limita para tener más fuerza, porque tu cuerpo mismo parece como que se defiende, ¿no? No, no, des un golpe fuerte porque te va a doler. Entonces, si tú puedes manipular ese dolor, puedes dar el golpe más fuerte y puede dolerte menos. Y es que el dolor es muy subjetivo y depende mucho de la atención que le prestes a ese dolor o de estrategias con las que atiendas a otro estímulo. Entonces, eso es muy importante. De hecho, por eso la hipnosis funciona también en el dolor, en el manejo del dolor. Es decir, el dolor no deja de ser una información que es subjetiva y, como tal, el cerebro es el que la siente. El dolor es una experiencia mental, no existe como tal, ¿vale? Es una experiencia mental totalmente. Entonces, como experiencia mental, yo mi mente la puedo llenar de unas cosas o la puedo llenar de otras. Entonces, la hipnosis, que no deja de ser una forma de atención dirigida, es decir, atiende a esto de manera importante, deja de atender a lo otro, pues parece que tiene unos efectos muy buenos en el control del dolor y es algo que se está demostrando eficaz. Y así pues con el deporte. Lo mismo que hace la hipnosis con el dolor, hace la concentración y la autoconsideración, la autoestima con el deporte. El hecho de poder hacerte más resistente al dolor, más resistente físicamente y llegar más allá, claro. Y esto lo vemos de forma evidente en estos monjes Shaolin, ¿no? Que juegan con espadas y que soportan, caminan sobre cristal y que pueden soportar todo tipo de dolores y de situaciones que nosotros las vemos y decimos, Dios mío, eso es una tortura en vida. Solo de verlos. Sí, sí, sí. Y es porque como que se auto-hipnotizan, ¿no? Para soportar ese… Sí, exacto, exacto. Esa es la explicación más razonable. La hipnosis, que es un fenómeno normal y natural, que tiene que ver con muchos fenómenos sociales, de hecho, del cerebro humano, pues es capaz de conseguir estas cosas, claro que sí. Claro, eso es fruto de mucho entrenamiento y de mucha preparación, pero es algo que evidentemente es conseguible por el cerebro humano y ahí está, disponible para todo el mundo. Es decir, no son… Su genética y ellos como especie no pertenecen a otra especie, son la misma que nosotros. Los saulín, quiero decir. O sea que sí, sí, el control tiene mucho poder, tiene mucho poder. ¿Y por qué no se trabaja más con la hipnosis? Porque todavía hay dudas, todavía hay escepticismo respecto a si la hipnosis es efectiva o no, si funciona o no, si se puede utilizar para tratar, pues, como tú has dicho, enfermedades con dolor crónico… Pues, no, no hay dudas, dentro de la clínica, no hay duda de que la hipnosis puede ayudar a muchas cosas y, de hecho, ayuda. Lo que pasa es que, a ver, hay que tener en cuenta también cómo es el sistema. El sistema busca rapidez en la terapia, busca reducir costes. Entonces, es muy fácil. A ver, pasa con los tratamientos de la hiperactividad de los niños, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La eficacia de tratamientos que implican el estudio de su actividad cerebral y que el niño esté viendo su actividad cerebral y, de alguna manera, aprenda, tras varias sesiones, a controlarla, mejora mucho su atención. Y, sin embargo, ¿qué opción se utiliza? Se les da pastillas. En el caso del dolor, en el caso de tantas otras cosas, igual. ¿Por qué? Pues porque las otras opciones son eficaces, son buenas y están ahí la hipnosis, el biofeedback que contaba de los niños con trastorno por déficit de atención, pero son más caras. Son más caras porque, entre otras cosas, imagínate el caso más simple de la hipnosis, necesitas un especialista que sepa hipnotizar. Eso el médico general, cuando tú vas a la consulta, no lo conoce. Necesitas a alguien más. Y necesitas varias sesiones hasta que tú consigues controlar el dolor, por ejemplo, gracias a la hipnosis. Porque la primera fase es una hipnosis guiada por un especialista en hipnosis, un profesional, y luego puede continuarse con autohipnosis, incluso con grabaciones. Tú lo que has aprendido con el hipnotizador, pues te lo proporcionas a ti mismo. Ahora bien, tienes que pagar a un profesional por lo menos 10 veces para conseguir eficacia, mientras que es más barato dar un fármaco de una primera vez que vas a muchos, de parte de muchos profesionales que no conocen la hipnosis. O sea, barata el tratamiento. Tiene una eficacia parecida. Hombre, al final de los analgésicos normalmente funcionan bien, pero claro, están metiendo una sustancia química con sus efectos secundarios, que es diferente. Pero el sistema no lo prefiere, porque es más caro lo otro. ¿Y por qué hay gente que es más hipnotizable que otra? Ah, el por qué no se sabe. O sea, quiere decir, o sí. Pero sí lo hay, ¿no? Hay gente que es más fácilmente hipnotizada. Sí, esto es el típico rasgo que la evolución, la selección natural, selecciona. Es decir, sobre los que funcionan. Casi todos los rasgos que tenemos que son derivados genéticamente, digámoslo así, son variables. Y sobre eso actúa la selección natural. Es decir, va a escoger a aquella gente que tenga más de tal rasgo. Yo que sé, sean más morenos en un sitio donde hace mucho sol. Pero hay más morenos y más oscuros y más blancos. Con esto de la hipnotizabilidad ocurre exactamente igual. De alguna manera, todos somos hipnotizables, pero es verdad que hay unos más hipnotizables que otros. ¿Por qué? Bueno, evidentemente tiene que ver con algunos circuitos cerebrales, seguramente de la cetilcolina y de algunas otras catecolaminas, que se ha visto que nos hacen ser más susceptibles a la sugestión, a la autoridad, más obedientes, más conformes con lo que se nos dice, con el establecido. Y eso probablemente a la población en general, al ser humano en general, quiero decir, le haya venido muy bien ser así. Porque no deja de ser una forma de facilitar la organización social, la convivencia y la tolerancia dentro de un grupo de primates. El que haya unos que sean más u otros, evidentemente esa variabilidad es sobre lo que actúa la selección natural. Como digo, de forma que si hay algunos que son absolutamente no susceptibles a la hipnosis, seguramente tampoco serán no susceptibles a otras cosas importantes. Y en el momento que eso sea desventajoso, pues la selección natural los eliminará. Pero las diferencias individuales, como lo hay en todo, como lo hay en la inteligencia, como lo hay en el lenguaje, como lo hay en todo, no es otra cosa que hay diferencias en los niveles, en este caso está claro, de ciertos neurotransmisores que nos permiten estar más de acuerdo con lo que se nos dice. Porque la hipnosis tiene mucho que ver con la autoridad, con la creencia, con la obediencia, sí, el ser susceptibles a lo que dicen, a lo que nos dicen los demás, y a ser más crédulo también muchas veces, no demasiado, pero sí, esa es un poco la idea. Hay muchas diferencias. Y ya digo, no solo a la hipnosis, sino a la sugestión, a la persuasión. Normalmente coincide que uno, que es muy persuasivo, no, persuasivo, no. Persuadible. Persuadible. No sé si esa es la palabra. Esa es la que estaba buscando. Esas personas son las más susceptibles de ser hipnotizadas. O sea, por ejemplo, los miembros de una secta. Bueno, un clarísimo ejemplo. Claro. Sí, 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 sí. Hay gente que tiene esa facilidad. Bueno, de hecho, cuando hacen esos suicidios colectivos, podemos decir que están hipnotizados un poco, ¿no? Cuando consigues que todos los miembros de una secta... Claro, piensa que hay, sobre esto de la hipnosis, a ver, hay muchas cosas que se han hecho. Piensa que hay muchos científicos que piensan que no es un estado de la mente necesariamente especial, un estado de hipnosis. Hay como si fuera un estado de la conciencia alterado, sino que no es otra cosa que un estado de relajación muy grande y, a la vez, focalizando la atención de manera muy fuerte. Estás atendiendo exactamente lo que se te dice, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, podrías decir, esta gente está bajo hipnosis. Sí, es lo de que se suicidan, ¿no? En las sectas. Sí, es algo parecido. No piensan en nada más que lo que les está diciendo el líder, ¿no?, de la secta. Y eso lo hacen. Focalizan toda su atención en eso. En eso creen y por eso van. Ese es su objetivo. Entonces, la hipnosis forma parte de muchos estados, digámoslo así, de la mente humana, que no dejan de ser más que, pues eso, el dejarse llevar por las ideas, ¿no? O por la concentración. O sea, que no es tan diferente. Podría decirse que están hipnotizados, sí. Pero eso, pensando que no es un estado especial de la mente. Sino como estamos tú y yo ahora, podríamos estar obedeciendo las órdenes de nuestro líder espiritual, de nuestra secta, sin estar en un estado de trance. Porque la hipnosis, en principio, no es un trance. No es un estado de trance. Claro, es que nosotros estamos acostumbrados a ver la hipnosis espectáculo esta de te toco la frente, te duermes, te digo que cuando te despiertes vas a ser una gallina. Muchos expertos, lo que dicen, bueno, muchos expertos, los expertos, lo que dicen es que eso es espectáculo, que muchas veces se demuestra, según dicen además, dos cosas. Una, muchos espectáculos están apalabrados previamente con el que vas a hipnotizado. Hay muchos otros que no. Pues esos que no, lo que hacen es, como dicen, pues si tú subes ahí un escenario, te está mirando un montón de gente, el señor te dice que hagas esto, tú por razones de educación o por razones de respeto, pues haces lo que te dice. Aunque tú en ese momento estés por debajo pensando que qué tontería estoy haciendo. Pero bueno, para no hacerle quedar mal, vas y lo haces. Eso es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos. Muchos otros están convinchados. O es verdad que si no es muy susceptible, pues algunas cosas no son inventadas o falsas, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que son realmente pues sugestiones. Y oye, pues el individuo hace lo que quiere porque se lo está mandando, pero también porque él quiere. De hecho, una de las primeras cosas que aprendí en la hipnosis es que tú nunca haces nada que no quieras hacer. Es decir, aunque te sugieran o te digan, qué sé yo, que te desnudes. Si no te apetece, no lo haces. Si lo haces es porque lo estás deseando. Si no lo harías fuera del estado de hipnosis, no lo haces. Eso con mucho que te... Ostras, ahí casi la hipnosis casi es una excusa, ¿no? Una justificación para hacer algo que por dentro quieres hacer. Sí, muchos lo harán por eso. Sí, sí, sí. Pégale a este. Bueno, pues a lo pego. Oye, me lo ha mandado él. Como los niños. Sí, sí. Pues ya está. Pero qué bueno, qué interesante lo que has dicho. Y yo creo que es cierto que mucha gente que es, entre comillas, hipnotizada, lo hace por no dejar quedar mal en esos shows, por no dejar quedar mal al hipnotizador. Y ahí nos estamos yendo a algo que se llama empatía, ¿no? Porque ahí estás yendo empático en el sentido de no quiero que este hombre quede fatal delante de la gente. Claro, eso sería un... En fin, ¿no? Sería un ridículo para todos. No quieres hacerle pasar por esa situación. Sí, claro, esa es la empatía humana, claro. Y de hecho, muchas veces lo hacemos, ¿no? El típico, cómete esto, está a gusto. O sea, espero que te guste, que lo he hecho yo. Y te lo comes. Y dices, qué porquería, ¿no? Oye, a veces estará bueno, claro. Pero sí, sí, efectivamente. Hay muchos sacrificios que hacemos, todo sea por quedar bien. Es que es súper curioso, súper curiosa la empatía. Y quería preguntarte, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que nos pasa dentro cuando empatizamos con otra persona? ¿Por qué se produce eso? Cuando nos ponemos en el lugar del otro. Bueno, es una, a ver, es una reacción del cerebro a, a ver, hay varios tipos de empatía, ¿no? Digámoslo así. Pero así, básicamente, dos. Uno, según el cual, lo que ocurre es que sentimos las emociones del otro. O anticipamos las que va a sentir. En el caso de este de la hipnosis que comentábamos, para no sentir el ridículo del otro. Y como yo lo voy a sentir, ese ridículo, porque soy empático. Es decir, sentimos las emociones de los demás. Esa es la empatía más habitual. Pues actúo en consecuencia y no lo dejo en ridículo. Por esa forma de ser empática. Porque no quiero sentir ese ridículo. Esa especie de vergüenza ajena. Muchas veces lo pasamos mal cuando vemos que alguien lo está pasando mal. Nosotros lo pasamos mal. No queremos pasarlo mal si de mí depende que este señor quede mal. Entonces, no lo voy a hacer. Esa es la empatía más habitual y es la emocional. Y luego está la empatía racional en el sentido de que, bueno, uno puede detectar por las señales emocionales del otro, puede no sentir esas emociones, pero sí entenderlas o comprender lo que está pasando. Lo que pasa mucho antes también en la sociedad. Es decir, darle a alguien una mala noticia. O despedir a alguien en el trabajo, por ejemplo, sabiendo de que le va a sentar mal. Entonces, en ese momento, tú tienes empatía, pero de lo que llamamos la cognitiva. Es decir, tú entiendes lo que le está pasando, pero no lo sientes con él. Si no, no lo harías. Hay mucha gente que no vale para despedir a la gente del trabajo. O sea, que no es una cosa fácil por esa empatía. La otra, la emocional, que es la que suele ocurrir. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? El cerebro humano, en realidad el organismo humano, tiene la facilidad para que cualquier emoción que detecta en el ambiente, producirla él mismo. De forma automática e inconsciente, muchas veces. De hecho, se demuestra con presentaciones muy rápidas de estímulos emocionales, de caras, con expresiones emocionales de miedo, de alegría, que cuando metes a la gente en el escáner y le presentas esto, un flash de una expresión emocional, reacciona igual que si sintiera esa emoción. Pero además lo curioso es que ese flash ni tan siquiera ha sido consciente de haberlo visto. Tú le preguntas a esa persona que está en el escáner ¿Has visto la cara esta de miedo que he presentado? Dice no. Sin embargo, el cerebro ha reaccionado con miedo. Eso quiere decir que el cerebro lo que hace es, de manera rápida, incluso sin llegar a la corteza cerebral, que es la racional, sino ya a nivel del tálamo, que está en el centro del cerebro, que es el primer, bueno, el último relevo en realidad antes de llegar a la corteza de todas las percepciones, ya hay procesa de información y la amígdala, que es parte del sistema anímico, ya se encarga de reaccionar emocionalmente, ni tan siquiera pensando en ello, sin que pensemos en ello, de manera automática, inconsciente, rápida y generalmente muy eficaz, porque con presentaciones de caras de 16 milisegundos, con eso basta para que mi cerebro reaccione ya con la sensación de miedo. Entonces, esa es la empatía, el hecho de que todo lo que vemos hacer y sentir alrededor, a nosotros se nos provoca también. Es un mecanismo que ayuda a entender a los demás, porque, como decíamos antes, nuestra especie, con esa alta dopamina que tiene en el sistema estriado, que aumenta la tolerancia y demás, es decir, nuestra especie está hecha, más que para otra cosa, para la convivencia. Entonces, eso es importante para la convivencia, porque tú estás hablando con alguien y a ti le interesa saber qué tiene el otro en la cabeza, qué está sintiendo, si te está entendiendo, si le está gustando lo que le están diciendo o no. Y entonces, esa empatía es necesaria para el éxito social, para el éxito de las conversaciones. Y de ahí que sea tan rápida y tan eficaz, en cuanto que vemos que el otro pone cara de enfadado o cara de alegre o de lo que sea, o, por ejemplo, ahora como si no me estuvieras entendiendo, por ejemplo, es una broma, pues yo lo detecto automáticamente, sin que yo sea consciente, incluso a veces sí, ¿vale? Y en base a eso voy modulando, modificando mi conversación para intentar que me entiendas o que te guste lo que te estoy diciendo, por ejemplo, o sea, te parezca más interesante. Y eso es una dialéctica que estamos haciendo los humanos y para eso es necesaria esa empatía, para que la comunicación, en la cooperación, sea más eficaz. Y no es por otra cosa, sino porque me permite entender lo que tú tienes en tu cabeza en este momento. Y si te veo que tienes cara de no estarme entendiendo, pues entonces estoy fracasando en mi comunicación e intentaré tomar medidas para poder mejorarla. Y de ahí la necesidad de la empatía, la necesidad de sentir las emociones de los demás. Si no las sientes, si tú inconscientemente no las detectas, y reaccionas con esa emoción, te será más difícil, usando la empatía cognitiva que decíamos antes, llegar a conclusiones con respecto a lo que tú sientes. Que a mí me hace falta saberlo lo antes posible para yo poder ir corrigiendo. Para modificar el mensaje de forma que llegue al receptor. Además sobre la marcha, rápido y de manera eficaz. Pero luego ha habido psicópatas en la historia exitosos. Sí. Pero por esa parte cognitiva, es decir, ellos no sienten el dolor de la víctima, saben que les duele. Esa es la parte cognitiva de la empatía cognitiva. Saben que hacen mal, pero no lo sienten. Pero digo, psicópatas exitosos no asesinos, que no llegan a matar, sino que su psicopatía les hace medrar profesionalmente y que además saben perfectamente lo que tienen que decir en cada momento. Esto sí es cierto que por mero aprendizaje, no por... Sí, sí. Eso es lo que llamamos la empatía cognitiva. Es decir, el saber cómo influir en las mentes de los demás sin necesidad de sentir lo que están sintiendo los demás. Sino hacérselo sentir de una manera premeditada, deliberada, organizada. Sí, esa es un poco la idea. Yo voy a hacerle a este hombre sentirse contento porque sé, aunque yo no lo esté sintiendo, que sintiéndose contento va a ser más positivo o más proclive a tomar esta decisión que a mí me conviene. Y eso lo puedo hacer. Pero no hace falta ser psicópata para hacerlo, lo hace mucha gente también. No tiene más que ver muchas veces la propaganda, los anuncios que ponen en la televisión, por ejemplo, en los periódicos, no tiene más que ver de qué manera nos venden los productos sin darnos información sobre ellos. Normalmente, si te fijas, el producto se presenta acompañado de una cara sonriente. Y si es de una persona famosa, mucho mejor. Entonces, eso es un mensaje muy potente y muy importante. ¿Hecho por psicópatas? No. No. Pero ¿quién lo ha hecho? Sí lo ha hecho a sabiendas de lo que vas a sentir. Si no, no lo harían. Cuando te pongan ese estímulo y el importante poder que tiene ese estímulo, esa sonrisa, asociado a ese producto. Y entonces, tú serás más proclive a comprar esa marca de agua o ese coche simplemente por esa asociación que has hecho. Y eso puede ser un poco lo que hacen los psicópatas, pero con un objetivo, yo creo que es parecido un poco a lo que me has contado, ¿no? Cómo medrar o cómo subir dentro de una empresa jugando con las emociones de los demás. Bueno, yo creo que es algo que en parte hacemos todos, pero algunos de manera más deliberada o incluso malintencionada muchas veces, ¿no? Porque saben que a otras personas les va a doler lo que tú vas a hacer y lo que normalmente no haríamos las personas porque sabemos que a este le va a sentar mal o al otro le va a parecer fatal y normalmente no lo hacemos para que no se sientan a disgusto. Pues estos psicópatas medrantes sí lo hacen porque les da igual lo que sientan. Porque yo sí siento que te echo a ti algo y a ti te sienta mal, yo me siento mal contigo. ¿Me explico? Y ellos no se sienten mal contigo. Entonces te lo pueden hacer. Te pueden hacer daño sin sentir nada. Y esta investigación de la que has hablado en la que se descubría que somos capaces de detectar expresiones que vemos milésimas de segundo y que tienen una influencia en nosotros, ¿esa investigación es germen de la publicidad subliminal y de los mensajes subliminares? No, fíjate. ¿O es anterior? Es la investigación. A ver, la publicidad subliminal vino antes. Se pensaba en su eficacia antes de descubrirse esto que se sabe de las últimas décadas con actividad del cerebro realizada con, o medida, con resonancia magnética funcional, que es de los años 90. Entonces, sin embargo, la publicidad subliminal se prohibió antes. Es decir, que de alguna manera ya había esa intuición. Las personas del marketing, como digo yo, y de la propaganda, de la publicidad, son personas muy intuitivas. Son personas que tienen grandes ideas para persuadir a las personas. Y lo de la idea de que la información subliminal podría influir en los demás, pues ya lo intuyeron ellos, lo aplicaron y luego, bueno, pues se ha prohibido, porque luego sí se ha demostrado que efectivamente tiene un poder, si no de persuasión, sí por lo menos de activar el cerebro de una manera importante y determinada, además. Es decir, en relación al contenido que pone. Tú presentas una palabra presentada subliminalmente y el cerebro la procesa como tal. Es decir, la entiende. Tú no. Tú no la has visto. Tú, conscientemente, no la ves. Pero tu cerebro sí y ha reaccionado en consecuencia. Es decir, que sí, sí tiene ese poder. Pero todo esto se ha comprobado mucho después de lo que fue el uso hasta que se prohibió, se reguló, de la propaganda subliminal, de la estimulación subliminal en la publicidad. Aunque sí que es verdad que ahora, bueno, pues se utiliza la persuasión mediante lo suplaliminal. De manera que podemos ver que utilizan formas de persuadir, como yo te decía antes, la sonrisa, que sin estar escondida inconscientemente te la presentan conscientemente, pero el objetivo es muy parecido. El problema de lo subliminal es que la gente no lo sabe. Pero la sonrisa sí lo saben, que está ahí. Pero el efecto es muy parecido. Es verdad que lo subliminal solía utilizar palabras como sexo o órganos sexuales para intentar subir la excitación y que a la gente le pareciera excitante. Y que a lo mejor en la forma de una botella se veía el cuerpo de una mujer, cosas de ese tipo. Sí, hay muchas cosas de esas relacionadas con el sexo. Sí. Pero el sexo se sigue poniendo en la publicidad. Es decir, las caras de personas atractivas y cuerpos atractivos relacionados con los productos siguen apareciendo. Y ya no es subliminal. Vale que no te lo presentan desnudo ni con la palabra sexo. Pero las chicas en bañador y los chicos superpotentes asociados a algunos productos siguen estando ahí. Yo tengo, cuando doy algunas charlas que hablo sobre esto, tengo dos anuncios de coches de segunda mano de marcas conocidas. Ajá. Bueno, sí. BMW y Renault presentan, por ejemplo, BMW. Sale la cara de una chica joven, muy guapa, y así medio despeinada, la cara en primer plano. Y es, cuidado, es de empresas de coches de segunda mano. Es decir, BMW, coches de segunda mano, Renault, ocasión de segunda mano. Sí. ¿Vale? Bueno, pues sale la de BMW, sale la chica con una mirada así muy pérfida y dice, sabes que no eres el primero. Esa es toda la propaganda. ¿Vale? Con eso ya tienes que comprar, algo te mueve para comprar los coches que venden de segunda mano de BMW. Y en el caso de Renault sale una mujer de 42 años, creo que pone, que está en ropa interior, tumbada en un sofá. Muy erótica ella, muy atractiva, tiene un buen cuerpo, además, para esa edad. Digamos, lo que quieren señalar es, fíjate, a pesar de la edad, que buena está, ¿no? Sí, sí, ese es el mensaje. Y de hecho, te lo pone arriba, dice, yo qué sé, Paula Hernández pone, 42 años, divorciada dos veces. Como que el coche a pesar de luz. Renault en segunda mano, exacto. No eres el primero que usa el coche. El coche puede estar viejo, pero está bien. Esa es un poco la idea. Igual que esta mujer es atractiva todavía y dan ganas de tener relaciones con ella, pues nuestros coches de segunda mano, aplícales el mismo esquema. Es que esa es la idea. Joder. ¿Esto es subliminal? No. Esto es subliminal. Pero están usando el sexo para venderte coches. No tiene nada que ver con eso. Bueno, salvo lo que se puede hacer en la parte de atrás de un coche. Pero eso es un clásico. Pero y eso funciona. Es decir, yo me voy a comprar una marca de yogures porque sale anunciándolos una tía que está buena. Pero tú crees que si no funcionara los pondría. No, claro, claro. Pues es evidente porque quien compra... Porque si me como esos yogures o si conduzco ese coche... Bueno, a ver, las decisiones que tomamos... Al final, imagínate, comprarse un coche es una decisión importante, no es como comprarse un yogur. Y al final tú crees que estás valorando ahí el precio, la calidad, los talleres que hay, la marca, el mantenimiento... Y sin embargo, en la decisión también está pensando ese anuncio que tú has visto. Hostia, tío. Además de todo eso. Y de hecho, como las decisiones las tomamos en función de las reacciones emocionales que produce cada una de las opciones, dice, me compro este. Y el cerebro genera una reacción emocional sutil de la que apenas somos conscientes hace reaccionar al cuerpo y los mensajes que llegan del cuerpo llegan al cerebro y él los utiliza como me ha dado buena sensación o mala sensación. Buen rollo o mal rollo, más o menos. Bueno, pues en esa sensación que acaba provocando el cuerpo y que luego la recibe el cerebro para tomar la decisión, está en esos anuncios que tú has visto. Forma parte de la información que pesa a la hora de generar una reacción positiva ante la decisión de comprarme este coche. Y es porque lo he visto asociado a un cuerpo bonito o una cara sonriente de un famoso o un no famoso pero muy atractivo. Y entonces forma parte de todo ese mejunje de información que usa el cerebro donde están los datos técnicos, el precio, lo que tú sabes sobre la marca, lo que te han dicho y además los anuncios que tú has visto. Y entonces al final de todo eso sale una sola decisión y es que esta la prefiero. Joder, a mí otra conclusión que me deja esto que me estás contando y es un poco, no sé, me apena un poco pero es... Somos seres humanos. pero... Sí, sí, sí. Es que es normal. Que otra cosa que me dice de esto que me estás contando, otra conclusión que saco es la importancia del atractivo físico. Ah, bueno, claro. Es brutal porque si esa chica porque simplemente sale en el anuncio sentada en el sofá puede hacerte comprar un coche imagínate lo que puede hacer esa chica o un chico de esos... Vendiéndote el coche directamente. Claro, vendiéndote el coche directamente o queriendo conseguirlo que lo que quiera conseguir, el éxito de todo tipo mientras que a lo mejor una persona no tan agraciada... Hay muchos experimentos de comportamiento social humano que lo demuestran. De hecho, pero varios experimentos, no uno solo que de repente se le ha una vez publicado y cuando las cosas se replican y se publican varias veces por grupos de investigación distintos es porque hay algo razonable y robusto ahí que demuestran que las personas que se consideran más atractivas, que son consideradas más atractivas por parte de otra gente, en cuanto a salarios, éxito profesional, estatus social, hay una correlación muy alta. Curioso, viniendo del mismo medio, teniendo la misma cultura, los mismos estudios, las personas atractivas tienen más éxito profesional porque tienen más éxito social porque consiguen más de lo que consiguen los que no son atractivos. Y tienen más seguridad y más confianza. No. Ah, no. No, 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 no necesariamente. Simplemente se les abren más las puertas. Es así. No es que le dé autoconfianza, eso también es un factor que podría influir. Si a mí me abren más las puertas me van a reforzar mi autoestima. No, no, pero no es eso. Es la reacción de la sociedad ante esas personas atractivas. No porque la persona atractiva sepa que lo es y tiene una herramienta para convencer o conseguir más cosas de los demás. Que eso pudiera ser, alguno puede llegar a esa conclusión y puede utilizarlo para tener más seguridad, autoestima, que también abre más puertas. Tienes más convicción, la transmites, consigues más. Sino simplemente por el atractivo. Los demás, es decir, ante situaciones de decisión, imagínate comprar un coche. Tú no vas ya con la idea fija de comprarte este coche. Si no, el vendedor no sería necesario. Tú vas con la tarjeta, pagas y te llevas el coche. No, necesitas a alguien que esté en medio de intermediario que te termine de convencer porque has visto otros concesionarios, has visto otros coches y quieres ver este a ver qué tal. Bueno, pues de esa persona que estamos diciendo que es el intermediario entre el coche y tú, de esa persona depende que lo compres. Puede que no depende del todo, pero algo sí, algo influye. Por eso hay mejores y peores vendedores. Luego, aquel que es más atractivo consigue más éxito a la hora de convencer simplemente por la reacción de los demás a las personas atractivas. Eso está demostrado por muchos experimentos. Y es verdad que, ya te digo, con respecto a cuantía de los sueldos, trabajos mejor considerados o mejor vistos, las personas atractivas tienen más de este tipo de cosas en general. Y tiene efecto en ambos sexos. Y te digo esto porque ahora ya se miran mucho más esas cosas, pero cierta cadena de televisión en sus inicios, yo por lo menos recuerdo muchos programas que tenían tías espectaculares. Sí. Era un equipo de colaboradores, colaboradoras. No, te voy a decir la sexta, hombre. Ah, la sexta. Ah, vaya. La sexta, por lo menos al principio todas las chicas eran espectaculares. Y los tíos, en cambio, eran, pues, tíos, normales. Bueno, a lo mejor tú porque ves a los tíos normales, pero los tíos a lo mejor tenían su atractivo. También puede ser. A ver, yo creo que en la tele se mira mucho eso. Pero yo, por ejemplo, yo veo un tío, un modelo de estos tal y digo, este tío está bueno, ¿no? Ya, Lo que veo es... Y parece como más dirigido a las chicas. Claro, yo lo veo y digo, este tío tiene que tener mucho éxito entre las tías. Es decir, que si yo lo puedo distinguir. Ya, ya, ya. Y no, en la tele tú veías que... Hombre, yo creo que es una cosa general en todas las televisiones. A ver, yo creo que una cosa muy aséptica en la que nos puede dar una clave por dónde van los tiros son los telediarios de todas las cadenas. Eso es. Es verdad que las presentadoras de los telediarios son muy atractivas. Ahí lo tienes. Y del tiempo también. Además, se le da mucha importancia, fíjate, lo puedes ver, porque antes era el hombre del tiempo, pero es que era la mujer del tiempo en casi todos los programas y la mujer suele ser bastante espectacular. Bueno, y en Latinoamérica... Mira mucho el vestido que tiene, cómo le queda, aquello resulta a veces muy atractivo y no te enteras del tiempo. Pues solamente estás atendiendo otro tipo de estímulos, vamos a decirlo así, de broma, ¿no? Pero sí, efectivamente. Hombre, yo no sé si quizás porque la sociedad sea un poco machista y a lo mejor el que lleva la voz cantante con respecto al mando a distancia sea el varón en algunas familias o en algunas casas, pues se vigile más el atractivo de las mujeres, no lo sé. O también porque quien contrata hasta ahora quien más lo ha hecho ha sido el hombre y no la mujer y entonces pues le resultaba más, tiraban más por contratar a personas mujeres más atractivas y los hombres les daba igual. No lo sé, no sé qué circunstancias se pueden dar en el hecho de que efectivamente parece que la televisión, la imagen femenina se cuida mucho más que la masculina, ¿no? Podríamos decir que esto es así. Y no lo sé, yo pienso que quizás por esto, porque la sociedad normalmente es muy machista o ha sido muy machista y se han vigilado más estas cosas, ¿no? Pero, no sé, yo pienso que en general en la televisión la mayoría de la gente es atractiva y si no lo es, no dura mucho tiempo. Hay excepciones, por supuesto. Pero bueno, también con las mujeres presentadoras que han sido importantes presentadoras no tienen por qué ser auténticas, no sé si estoy pensando en algunas profesionales que, bueno, son guapas pero no excesivamente y han tenido su éxito y yo creo que con los hombres igual, pero que se tiende puesto que es muy visual la televisión, efectivamente, a contactar gente que es atractiva. De alguna forma, algo influye para que el programa tenga más éxito que si no tuvieras estas personas. Yo de eso estoy seguro. Igual hay tantas operaciones de cirugía estética, claro, joder, pues mira. Muchas veces se nota. Entonces no, dices, bueno, esto no es real, entonces te genera desconfianza, pero si es una persona atractiva con naturalidad, o sea, que se le ve que lo es así, pues mucho mejor, claro. Pero sí, sí, claro, la cirugía estética, ¿por qué existe eso? Además, con el sufrimiento que es, ¿no? Que algunos realmente sufren unos procesos. Es verdad, hacer una operación. Es que es una operación, vamos a ver. O sea, además que en la cara muchas veces, que eso tiene que doler mucho, ¿no? Estás dispuesto a eso, a sacrificarte con tal de verte más atractivo. ¿Qué es? ¿Para verte tú a ti misma o a ti mismo? Bueno, claro, porque de alguna manera efectivamente algo nos dice la intuición de que tendremos más éxito en la sociedad. Y es verdad que es así. Ya digo que no es una intuición solo, es que hay experimentos, experimentos, estudios, que demuestran que efectivamente las personas con más atractivo tienen más éxito ante las mismas competencias. Y también hay gente que se vuelve adicta a las operaciones de estética. eso ya son casos de inconformismo o de que no se ven bien a sí mismos. A ver, lo primero que tiene que hacer uno es tener una buena autoestima. Y la autoestima, a ver, gente guapa y muy atractiva son muy pocos. El resto de la gente, pues tenemos otras opciones. Quiero decir que la opción es un poco el estar conforme con uno mismo, el estar a gusto, pero no dicho de una manera vana, sino realmente a gusto con cómo uno es físicamente y psíquicamente y en sus capacidades y demás. Entonces, en cuanto a que esto falla, buscas la manera de cambiarte y pues muchas veces cambias de peinado, te dejas barba o te la pones o ese tipo de cosas y bueno, eso no deja de manifestar más que un inconformismo o no te encuentras bien contigo mismo. Bueno, para algunas personas es una obsesión. Se mezclan, digamos, con otros síndromes psiquiátricos o psicológicos. Y es tremendamente atractiva la autoestima y la confianza. Todos conocemos a alguien que decimos mira que este chico o esta chica no son gran cosa pero se los lleva de calle. La autoestima es el éxito de la vida, es la clave del éxito para todo lo que hagas. No digo ya para tener éxito en la televisión, en la prensa, como actor, para todo. En tu trabajo, en cualquier profesión, la autoestima es lo mejor que hay. La autoestima es un gran invento humano en el sentido de que una característica específica del ser humano que ningún otro animal es capaz de hacer es la de mentirse a sí mismo. El ser humano es único que es capaz de mentir con el lenguaje, además de mentir sobre cosas que no están ni existen ni han existido ni existirán. Eso a ningún chimpancé se lo vas a ver. Pero además de poder persuadir, manipular la mente de los demás mediante la mentira, también te puedes mentir a ti mismo. Esto es algo que utiliza mucha gente. Utilizamos prácticamente todos para ver la vida de una manera mejor, más llevadera y en esa auto-mentira nos convencemos de cosas que a lo mejor inicialmente pensábamos y sabíamos que eran mentiras pero acabamos creyendo en las velas. Y eso forma parte del mecanismo de la autoestima que es a lo que venía todo esto. A ver, nadie es perfecto pero quien se cree que lo es tendrá a hacer las cosas con más seguridad y eso lo notan los demás. Entonces tiene una mayor capacidad de persuasión y de convicción con respecto a los demás. Tú estás vendiendo un coche o unos terrenos me da igual que son igual de buenos igual de malos que cualquier otro pero si tú dices con convicción que eso es lo mejor a ti te lo van a comprar con más facilidad que si eres un vendedor que no estás convencido de lo que estás diciendo puedes intentar mentir ahora bien cómo mientes mejor convenciéndote de que es verdad y eso es algo que yo lo digo muchas veces en política se utiliza mucho con todos mis respetos pero es algo que me está de mucho que no se ha premeditado de hecho creo que muchas de estas cosas vienen de Estados Unidos donde estas técnicas de persuasión están súper estudiadas sí de retórica y tal están súper estudiadas y yo creo que los políticos lo utilizan mucho hay veces que tienen que defender lo indefendible todos conocemos muchos ejemplos por desgracia en este país muchísimo decir esto ya no se puede tolerar ya no se puede aguantar pero tengo que salir ahí fuera a un micrófono y unas cámaras a explicarlo de manera que parezca aceptable bueno a veces lo dicen con convicción y evidentemente eso solo puede ser porque al final están diciendo la tontería o la cosa que digan convencidos de que esa es la verdad hemos visto ejemplos recientísimos por desgracia demasiados entonces yo creo que es muy evidente que esa capacidad de auto mentirse que es uno de los mecanismos para tener esa autoestima tú puedes ser bueno claro evidentemente pero cómo vas a ser mejor que el otro sin serlo lo vas a aparentar créetelo y entonces tú al final acabarás pareciéndolo no siéndolo y podrás conseguir mucho más de ti la autoestima ya digo que es una mentira o una verdad claro puede haber un poco de las dos cosas que consigue muchas cosas es vamos la clave del éxito lo digo muchas veces cree en ti mismo y eso te hará conocerte a ti mismo evidentemente es un consejo que ya estaba en el santuario de Delfos conocerte a ti mismo pero una vez conocido no te marques límites al contrario échate flores porque porque vienen bien ni porque sacarás lo mejor de ti y es lo que se ve sí yo creo que lo que lo que resulta tan tremendamente atractivo de la autoestima es que yo creo que vemos en alguien con mucha autoestima a alguien que nos puede proteger o alguien que puede llevar el timón de nuestro barco y nosotros relajarnos ¿no? bueno yo pienso más en que nos puede nos puede contagiar la autoestima yo creo que resultan atractivos también porque de alguna manera si me pego a esta persona yo también mejoraré mi autoestima no tengo más que seguir lo que es la instalación es decir muchas cosas sutiles que observamos o observaremos en una persona con una alta autoestima es que pues si alguna vez comete un fallo no le da importancia o le parece que bueno que de mil veces una puede salir mal y que es lo normal y natural y sigo creyendo de ser mejor y eso de alguna manera como la conducta es contagiosa todo es contagioso las expresiones emocionales las ideas los comportamientos pues evidentemente si tú estás al lado de alguien que tiene la autoestima alta tú acabas por contagio teniendo una autoestima alta también y eso da muy buena sensación una sensación de satisfacción y de bienestar muy alta es como un ciclo un pez que se muerde la cola más satisfacción más autoestima más autoestima más satisfacción contigo mismo y con lo que tú haces entonces evidentemente estar al lado de alguien con una autoestima alta es muy atractivo para la gente muchos líderes lo tienen y por eso la gente quiere estar con ellos se sienten a gusto con ellos cuando que salen de estar con ellos ya no están tan a gusto ya se sienten en una vida muy mediocre pero con él es que me siento bien transmite esa y por imitación a mí me llega transmite ese comportamiento de mejorar la estima claro es verdad que cuando estás en compañía de gente a la que admiras te sientes mejor claro te sientes como te sientes como un poco bendecido porque puedo estar con esta persona y efectivamente claro y porque admiras a esa persona porque en muchos casos lo que manifiestan es tener esa autoestima alta que mejora su forma de hacer las cosas y oye pues las hace muy bien me gusta estar con esta persona me gusta lo que hace y vamos eso lo vamos a observar mucha gente de gran éxito haga las cosas bien o no tiene una autoestima muy alta y por eso consiguen el éxito mira Trump por ejemplo tiene una alta autoestima es un niño de 3 años mentalmente como dicen algunos sus capacidades no dan más de sí pero bueno ha tenido éxito no es un éxito ser presidente de Estados Unidos no y en los negocios bueno claro evidentemente joder si es verdad que en su momento se pegó un hostiazo bueno bueno pero como le pasa a la gente que hace negocios eso igual muchas veces porque se fracasa en los negocios si tiene una estima muy alta con respecto a mis propias capacidades de decisión sé que corro el riesgo lo sé pero no lo siento y por eso lo hago por eso invierto tantos millones en esto porque si no no lo haría y luego fracasas bueno pero los que tienen una buena autoestima o tienen una buena estrategia para mejorar su autoestima lo que hacen es salir de eso relativamente indemnes es decir diciendo bueno no pasa nada sigo siendo el mejor pero ha fallado algo que no estaba en mi control y ya está pero sigo siendo el que mejores decisiones económicas toma y ya está cuando bueno en fin como dicen algunos autores como Kahneman ¿no? el premio Nobel de Economía del año 2002 las decisiones que tomamos sobre todo las decisiones económicas nunca las hay ni buenas ni malas que los factores económicos no dependen de cosas que podamos conocer sino que van un poco a su libre albedrío las reacciones de los mercados pueden depender de tantas cosas que no hay ninguna decisión que sea ni buena ni mala sino fortuitas todas con suerte o sin suerte pero el que invierte y ha sacado mucho dinero acaba pensando que él toma muy buenas decisiones y sin embargo la economía como digo parece ser que las decisiones a priori no las hay ni buenas ni malas lo que hay es que después pues ha bajado la bolsa o ha subido o ha mejorado este negocio o este otro por situaciones caprichosas del destino y hemos hablado de la buena influencia que tiene uno juntarse con gente a la que admira o con gente con la que es compatible y una de las peores cosas que puede sufrir el ser humano es la soledad ¿no? sí, sí, sí yo creo que sí vamos creo o no está muy demostrado y los primates igual es decir como primates la soledad nos mata claro no nos gusta pero muchas veces la soledad a veces inventada o inducida es decir en el sentido nadie vive solo hoy día sobre todo los que vivimos en ciudades tú puedes salir y ves a otra gente pero en el momento en que tú te has marcado o has creído marcar barreras con respecto a los demás porque te has portado mal porque no has cumplido con tus amigos o con lo que sea tú tienes ese aislamiento al final sigues teniendo esos amigos o sigues teniendo esos conocidos esos familiares y demás pero tú te sientes aislado te sientes solo sí, es fácil claro y eso lo teme mucho el primate el primate tanto en su crianza como de adulto la soledad es nefasta vamos eso con total seguridad la primera reacción es la depresión cuando se aparta sí, sí aunque bueno quizá más bien la tristeza o la desmotivación para vivir y demás la depresión quizá una desmotivación para vivir es muy cercano a la depresión no exactamente es una posible consecuencia de la depresión pero muchas veces la depresión lo que se hace es machacarse a sí mismo generando pues es un concepto muy negativo de uno mismo y muchas veces ese concepto es una exageración de cómo creemos que nos ven los demás pero muchas veces ni tan siquiera es real por eso es una depresión es un trastorno es una enfermedad pero bueno sí son cosas parecidas pero relativamente diferentes yo creo y esto ya te lo digo te lo digo de memoria porque no estoy muy seguro pero me suena haber leído algo acerca de ciertos estudios sobre la infelicidad en Estados Unidos en los que se concluía que ahora mismo consideramos que tenemos menos amigos de los que la gente consideraba antaño o sea que si haces una encuesta preguntándole cuántos buenos amigos tienes a una persona hace 20 años te habría dicho 5 y si se lo preguntas a una persona ahora te dirá que 2 no nos conocía bueno puede ser no lo sé igual me lo estoy sacando yo de la manga pero creo que también puede tener relación con las redes sociales a lo mejor sí según me lo estabas diciendo lo estaba pensando a ver yo creo de todas formas que incluso sin redes sociales ya la sociedad urbana tendía a este aislamiento desde hace mucho tiempo teniendo en cuenta que ha habido mucha emigración entonces la gente se separaba de sus pueblos es un fenómeno relativamente reciente la historia de la humanidad que vale que la industrialización viene desde el siglo XIX pero cada vez ha ido creciendo más el desplazamiento de las personas de sus lugares de origen a otros lugares hay muchísima gente que no vive donde nació porque ahora hay más movilidad y hay que buscar un trabajo donde lo hayan o donde yo vivo y demás y eso pues sí puede acabar generando la disminución de ciertas amistades antiguas que uno tuviera porque claro para esto es importante el contacto y seguir viéndose no mandándose whatsapps entonces pues claro pues muchas veces se pierden amigos no porque les has hecho nada malo sino porque no los ves y no es tan fácil ganar amigos claro nunca lo ha sido en realidad entonces perder uno puede ser más fácil que ganar uno entonces de ahí ese desequilibrio que podemos encontrar yo creo que es más que nada eso estas urbes que no son el medio natural de espacios abiertos despejados donde vivimos todos es una situación un poco artificial que fomenta esa soledad ¿no? ¿Las redes sociales podían contribuir algo? bueno muchas veces yo creo que que si no las redes sociales sí intereses comerciales muchas veces o intereses de todo tipo nos llevan a a fomentar el que vivamos en casa y hagamos todo en casa estando en nuestra casa y no salgamos de allí ¿no? muchas veces porque ahí se incrementa cierto tipo de consumo el consumo de ciertos de ciertos productos y pensando por ejemplo que la telecomida por ejemplo antes no existía y ahora se lleva mucho ahora ya no sales al restaurante ahora estás más cómodo en tu casa el teletodo teletodo claro hasta telechurros he visto teletortilla también lo he visto si no quieres no necesitas salir de casa para nada de alguna manera como que se fomenta esto ¿esto por qué se hace? no lo sé los conspiranoicos pensarán pues bueno porque es para que estemos en nuestra casa y de nuestra casa vamos al trabajo y del trabajo a casa no lo sé no lo sé pero es verdad que sí que se siguen estas tendencias a tener todo lo que necesitas en casa y no necesitar salir lo ves lo que necesitas ver lo ves por la tele si necesitas hablar ahora con tus familiares más cercanos pero no con tus amigos y si acaso pues por teléfono pero no es una comunicación igual desde luego y cualquier cosa de comer de beber o lo que sea te lo traen a casa y ya está y jugar entretenimientos de juegos de yo que sé visuales o incluso manuales estas ¿cómo se llaman? las consolas las videoconsolas que te permiten incluso moverte saltar correr esquiar y todo eso pues todo eso lo puedes hacer en casa entonces no sé por qué sí que es verdad que hay un fomento de háztelo todo tú en tu casa y ya está y no salgas ya te lo llevamos nosotros te lo cobramos efectivamente pero no sé muy bien por qué no sé si eso es premeditado o qué pero eso evidentemente hace perder amigos claro y está mutando nuestro cerebro está evolucionando o involucionando con todo esto porque claro ahora evoluciona siempre evoluciona siempre sí a ver siempre la evolución no para nunca no es algo que diga aquí se ha constituido ya esta especie y se acabó por lo que parece es más bien algo gradual ¿no? aunque nos parezca que a veces se estabilizan las especies al cabo de mucho tiempo a ver no todos los evolucionistas pensarán así hay algunos que piensan que hay más equilibrio puntuado que se dice hay momentos más estabiles para una especie y otros en los que se cambia más pero en cualquier caso el cambio está ocurriendo continuamente siempre hay mutaciones las mutaciones no se deben a otra cosa más que a errores de transcripción en el genoma cuando se están haciendo los gametos que son las células sexuales vamos que se 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 fecundan ¿no? para crear un individuo hay errores de transcripción incluso a veces por por pura influencia de incluso de ondas cósmicas hay veces que también pueden producir una pequeña mutación y algunas de esas serán más exitosas que otras pero claro eso está ocurriendo continuamente y sólo aquellas mutaciones que digamos lo así dejen una gran ventaja sobre otras variantes otras opciones acabarán dominando pero habrá habido y habrá y seguirá habiendo muchas que no tengan un efecto importante y por lo tanto pues a lo mejor en una o dos generaciones se ha perdido que sé yo que aquí te sale un lunar y eso no tiene ninguna importancia para la supervivencia o para el apareamiento y si lo tienen pues a lo mejor pues sí se acaba dominando pero ten en cuenta también que al no haber aislamiento ahora de población que se parece que es un factor que influye en el hecho de que las nuevas mutaciones se mantengan en un futuro pues es muy difícil que ahora entre tantos millones de personas cualquier mutación acabe teniendo éxito y formando parte de nuestro genoma sino que se acabará disolviendo porque hay mucha más gente que no los tiene y el éxito de reproducción es tan alto en unos como en otros bueno pues sí seguimos avanzando y seguimos evolucionando pero no de una forma muy llamativa es decir que con todos los que somos y el gran contacto que hay entre todos los grupos poblacionales lo mucho que viajamos es difícil que haya una especie diferente de aquí a un tiempo al menos así así se ve yo te lo decía por ejemplo eso por la influencia de las redes sociales o de lo que estamos haciendo de que cada vez nos movemos menos salimos menos a buscar las cosas todo podemos vivir aislados en casa si alguna parte del cerebro asociada a las relaciones sociales se podía ir atrofiando ¿sabes? a eso me refería no, no lo creo porque realmente nuestro cuerpo y nuestra mente están hechos para un primate muy social que se vino constituyendo los últimos dos o dos millones y medio de años prácticamente todas nuestras adaptaciones derivan de esto y no hay mucho más entonces es un proceso muy lento muy largo muy de miles de años y muchos de estos cambios que estamos viendo para lo mejor son modas que ocurren en esta sociedad occidental ahora mismo que a lo mejor dentro de 10 años no es el caso ni lo eran hace 20 años por ejemplo y en otros lugares del mundo en África por ejemplo pues no está ocurriendo entonces es muy difícil que a ver la evolución ocurre sobre todo en grupos pequeños de población y que estén aislados de otros grupos entonces en estas circunstancias actuales es muy difícil que haya mutaciones que perdonen mucho tiempo por lo que te digo porque estos cambios son culturales y van más deprisa de lo que son los cambios genéticos entonces no hay nada así claro de por dónde podríamos evolucionar con respecto a por ejemplo la escritura se descubrió hace cuánto 5.000 años una cosa así ¿ha habido alguna adaptación en nuestro cerebro con respecto a aprender a leer y escribir más fácilmente? no sí que la hubo para el lenguaje y por eso aprender a hablar es más fácil que aprender a escribir y a leer los niños en la escuela los niños aprenden a hablar solos nadie les enseña ellos aprenden a hablar y a leer y escribir hay que enseñarles con un método con un cierto esfuerzo a los niños les cuesta porque no hay adaptaciones en el cerebro que de manera natural aprendan a leer y escribir tenemos que utilizar áreas más primitivas que están para otra cosa y entonces se utilizan para leer y escribir pero las áreas del lenguaje son para el lenguaje ¿a dónde quiero ir con esto? estas novedades que tenemos ahora de las redes sociales de la tecnología y demás puede que nunca jamás acaben encontrando su sitio en una mutación para que sea ventajosa para utilizar estas tecnologías como de momento no la ha habido para la escritura la escritura entonces va muy despacio la evolución genética y es muy difícil que nuestro comportamiento actual todo lo que estamos haciendo tenga esa influencia sobre la evolución sobre todo porque es muy fluctuante y muy variante y que incluso con cosas estables como la lectura y la escritura bueno también es verdad que la población que sabía leer y escribir era muy poca hasta hace poco pero no, no, no creo o no es fácil encontrar mutaciones que se ajusten o se adapten y tener en cuenta que esto es por azar a estas novedades que tenemos ahora de las redes sociales y demás vamos no digo imposible pero muy difícil hay un tema que quería tratar contigo que no quería que se me olvidase y comentártelo aunque sea de forma de forma somera que es el del el del Alzheimer que quería saber a través de un experto como tú y de alguien que habrá estudiado muchísimo todo lo relacionado con esta afección de qué estamos hablando exactamente qué es el Alzheimer qué pasa en el cerebro bueno yo estudié el Alzheimer hace mucho tiempo yo hice la tesis doctoral sobre eso pero hace veintitantos años ya que soy muy mayor entonces pero bueno por lo que sé no han cambiado mucho las cosas la enfermedad de Alzheimer a ver se pueden decir muchas cosas de ella pero lo que le pasa a un cerebro que envejece es la enfermedad de Alzheimer lenta podemos decir algo así es decir el Alzheimer es un envejecimiento acelerado un cerebro cuando envejece pierde más neuronas y se le acumula se le acumula mucho una proteína que se llama proteína beta-amiloide que lo que hace de alguna manera es generar lo que llaman placas seniles se acumula al lado de los axones y de los terminales axónicos e impide la transmisión sináptica ¿vale? son las placas seniles y también se le hacen nudos nudos neurofibrilares es una palabra un poco complicada de decir en los axones es decir también se producen ahí como unas marañas ¿no? entonces parece que estos fenómenos son propios del envejecimiento con el tiempo si tú dejas a una persona vivir lo suficiente aunque es verdad que hay mucha variabilidad hay gente que ha vivido 115 años con una lucidez estupenda ¿no? pero lo normal lo habitual es que si tú dejas a un cerebro envejecer este tipo de cosas aparecen lo que ocurre es que en un Alzheimer lo que ocurre es que esto va muy deprisa aparece muchísimo más más rápido y en muy poco tiempo entonces se nota mucho claro eso es una demencia esa es básicamente la enfermedad de Alzheimer un envejecimiento mental bueno cerebral y por lo tanto mental muy acelerado ¿y por qué hay momentos en los que una persona que padece Alzheimer está lúcida? eso sí eso es al principio ten en cuenta que esto es gradual entonces de hecho el Alzheimer se caracteriza por ser una enfermedad insidiosa así lo llaman es decir que va despacio al principio ni te das cuenta o puede que no o que tenga olvidos pero no se deman Alzheimer sino que son normales todos nos olvidamos despistes tiene ese carácter de insidioso además forma parte de los las características necesarias para el diagnóstico ser insidiosa ir poco a poco progresiva entonces ahí en esos momentos puede haber momentos de lucidez lo que es progresivo ya sabes normalmente pues a lo mejor esta mañana estoy más mal y esta tarde estoy un poco mejor y los momentos de lucidez son cada vez menos exacto exacto se van perdiendo es decir en estadios o en estados más avanzados de la enfermedad ya no hay momento de lucidez no hay ni un solo momento de lucidez eso es al principio al principio sí ya está incluso diagnosticado muchas veces incluso puedes tener una conversación normal con esa persona los primeros estadios son personas que no notas necesariamente que tengan Alzheimer pero ya está diagnosticado y ahí pues habrá momentos de estar más perdido momentos más lucios pero eso se acaba perdiendo con el tiempo y cuál es la diferencia con una demencia no es que el Alzheimer es una demencia es un tipo de demencia de hecho son de hecho el nombre al menos el original bueno el oficial del Alzheimer es demencia senil o pre senil porque puede ocurrir según la edad se clasifica como pre senil si es antes de los 65 o senil si es después de los 65 como digo es demencia senil de tipo Alzheimer hay varios tipos de demencia y el Alzheimer es una de ellas hay otras que se deben a ciertos virus hay otras que se deben a por ejemplo pequeños accidentes cerebrovasculares que con la edad también aumentan y generan también pérdidas de tejido nervioso y eso genera una demencia también demencia en principio es una palabra que viene a querer decir que es un trastorno de la cognición donde además en este tipo de demencias por la edad suelen ser el primer rasgo característico una pérdida de memoria y luego una pérdida en otra faceta cognitiva puede ser el lenguaje puede ser la atención puede ser la concentración cualquier otra cosa pero la memoria es fundamental para la definición de una demencia y ya digo a partir de ahí pues hay muchos tipos de demencias Alzheimer es una de ellas la que padecía Robin Williams era demencia de los cuerpos de Lewy ah de los cuerpos de Lewy sí 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 esa es a ver esa es una demencia pues no estoy seguro ahora creo que tiene que ver con la mielinización del cerebro pero no no es una de tipo Alzheimer es una que creo que es de origen viral pero no estoy seguro ahora mismo hace tiempo que hice la tesis sobre Alzheimer y la demencia hace mucho que no toco que no toco el tema pero sí 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 una demencia dices que más o menos está todo igual respecto al Alzheimer pero cuando abrimos los periódicos vemos que se supone que hay avances constantes sí eso ya va ocurriendo desde que yo estaba haciendo la tesis sí 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 siempre hay tratamientos y sigue siendo así pero realmente no estamos más o menos de momento no incluso salen mucho además hace poco han salido diagnósticos tempranos también porque es verdad que cuanto antes se diagnostique la enfermedad mejor porque se pueden usar paliativos nunca la vamos a parar pero sí la podemos ir prolongando en el momento de su avance y ya había en mi época hace muchos años ya había sistemas para detectar precozmente el Alzheimer vamos yo de hecho estuve trabajando en eso también pero sigue habiendo aunque ahora hablan de que hay muchos o sea que ha mejorado mucho la fiabilidad de estas técnicas sigue habiendo mucho fallo es decir pueden diagnosticar un Alzheimer incipiente o que va la última que yo oí es que se puede diagnosticar quién va a tener Alzheimer no que lo tenga ya qué horror sino quién lo va a tener dentro de unos años tampoco muchos años antes te quiero decir que no se no se diagnostica en la infancia ya pero bueno ya pero que con 20 años te digan oye que sepas que que sepas que vaya vida mejor que no te digan claro claro pero efectivamente y eso sí podría ayudar pero no sé qué grado de éxito tendrán porque muchas veces se lanzan a la prensa muchas cosas que se han encontrado un estudio pero necesitamos más estudios para ver hasta qué punto esto es consistente un estudio lo ha encontrado pero vamos a ver si esto se encuentra siempre entonces pudiera ser que no entonces eso ha pasado muchas veces hay muchos diagnósticos muchos tratamientos que han sido eficaces un poquito pero luego se ha demostrado que no tanto entonces de momento veo que como dices tú no hemos cambiado mucho yo es lo que veo yo oigo las mismas frases que oía cuando yo hice la tesis hay que decir que seguimos con problemas en el diagnóstico diferencial con problemas en el diagnóstico previo ante mórbido y el tratamiento que sería lo ideal pues todavía no hay un tratamiento para el Alzheimer entonces ¿se puede hacer algo? ¿ralentizarlo? ¿ralentizar su avance? Sí, hay varias cosas hay algunos fármacos que permiten mejorar la irrigación sanguínea eso puede mejorar un poco la función cerebral hay ciertos hábitos alimenticios o sobre todo por ejemplo de higiene del sueño que parece ser que hay muchos factores que están indicando que podrían mejorar teniendo en cuenta que cuando no se duerme se acumula mucho beta-amiloide que es el que formaba precisamente las placas de amiloide el ejercicio se sabe que mejora algo la vida social la práctica de problemas cognitivos también mejora algo sobre todo las que son de origen senil es decir a partir de los 65 años porque las preseniles son muy van muy rápidas es que acaban con la persona en muy poquitos años cuatro o cinco años mientras que las seniles pueden durar mucho tiempo entonces sí, sí sí se puede prolongar es decir, si a ti te diagnostican o te detectan que tienes probabilidades de tener Alzheimer dentro de cuatro o cinco años sí que de alguna manera puedes tenerlo presente aunque sea una angustia evidentemente puedes luchar un poco contra su comienzo y contra la rapidez de su deterioro entonces sí algo puedes hacer sí, sí pero ya digo que son paliativos son paliativos porque la enfermedad avanza y avanza y avanza y ya es inexorablemente el final es inexorable eso es verdad es inexorable ahora que si en vez de durarte diez años duras quince son cinco años que has ganado evidentemente los últimos cinco años ni te vas a enterar tú ni vas a ser ningún placer para tus familiares o sea va a ser más bien una situación un poco angustiosa pero hombre en los primeros años si puedes estar siete con más lucidez en vez de tres o cuatro hombre yo creo que es preferible esto es lo que hasta hoy día podríamos llegar la idea es que algún día podamos tienes Alzheimer mira te vamos a hacer esto será más o menos duro como pasa con el cáncer si quieres es decir un tratamiento muy agresivo pero al cabo de tres años ya no tienes Alzheimer sería vamos una pasada pero en el momento estamos lejos bueno Manuel te voy a dejar me estoy abusando muchísimo de tu amabilidad y de tu paciencia pero como estás comprobando me apasiona está bien sí sí es un buen locutor me vuelve loco esto que estamos hablando es que es un tema que de verdad que a mí me encanta y del que leo tanto como puedo bueno sabes tanto como yo más sí hombre claro del que leo tanto como puedo y lo de la capacidad lo del poder es importante porque por ejemplo intenté leerme el libro de Robert Sapolsky de porque las cebras no tienen úlceras no lo he leído pero creo que es muy bueno creo que tú lo disfrutarías pero para mí eso ya es un nivel más yo lo peleo lo intento y lo peleo pero bueno nada lo último que quería decirte es que hablé con Paloma Navarrete en el episodio 40 el episodio más escuchado hasta la fecha Paloma que es compañera tuya sí muy maja muy maja la quiero mucho ¿qué pasa en el cerebro de la gente que está convencida de poder anticiparse al futuro y saber lo que va a pasar a ver yo para mí ya sabéis que yo soy muy escéptico muy escéptico incluso con Paloma a la que tengo un grandísimo cariño de verdad pero creo que ella se está creyendo su propia mentira como he dicho antes estoy intentando decirlo de manera muy políticamente correcta creo que ella está convencida de lo que hace pero no deja de ser que ella interpreta lo que parecen ser señales de una manera que la intuición le dice es decir son procesos que como decíamos antes en la toma de decisiones son inconscientes en gran parte pero ella ha llegado a unas conclusiones sin saber muchas veces los elementos algo que ha visto por aquí algo por allá y no sabría decírtelo pero ella te dice que llega a esa conclusión que aquí ha pasado esto aquí ha pasado lo otro y luego a lo mejor si se analiza la situación algo que ha oído o algo que se ve por ahí o algún cartel que está puesto y del que ni se acuerda a ver que esto no es un estudio que se haya hecho digo que estoy imaginando lo que puede ser pues se acaba explicando el por qué ha dicho esto y no ha dicho otra cosa porque esto además pues coincide con lo que aquí pasó lo que pudo pasar y tal entonces yo creo que es más bien intuición intuición y que pues muchas veces pues resulta que coincide y se le da valor se le da mucho valor cuando se dice algo que tiene sentido y a lo mejor muchas veces cuando se dice algo que no tiene sentido o que también se lo ha dicho la intuición pero no tiene ningún valor pues se le da poca importancia o se le ignora eso pasa muchas veces con estas adivinaciones y tal entonces yo creo que es un poco eso ella no lo hace deliberadamente pero pero sí funciona de esta manera ella está convencida de que tiene esos poderes con eso le vienen a la mente cosas que luego te cuenta y luego muchas veces que me he dado cuenta también que pasa mucho los propios lugareños o la gente que sí sabe lo que ha habido ahí y tal empiezan a hilar y crean una historia coherente que esto es muy típico del cerebro humano en la que todo lo que ha dicho Paloma y gente pues con estas con estas capacidades tiene sentido concuerda con la historia a lo mejor pasa como con el hipnotizador ¿no? que dice sí es algo así que vamos a dar la razón habla y dice pues estoy viendo una niña y a lo mejor resulta que era una chica de 18 años y dices claro una chica de 18 años claro es que es una niña es que claro y tal pero a ver no es lo mismo una niña que una chica de 18 años que una ya es una mujer y la otra es una niña pero esa juventud la información ambigua es un poco a lo que voy cuando la gente sabe lo que hay o sí aquí pasó tal batalla o tal yo que sé lo que sea y tal acaban sacando de eso que es ambiguo que se ha dicho convirtiéndolo en algo que al final fue verdad es un poco lo que pasa con los horóscopos te dicen información ambigua que vale para todo el mundo que encaja en cualquier pero tú te ves identificado porque efectivamente encaja con todo entonces un poco pasa con esto se dicen cosas aquí ha habido un drama pues claro ¿cómo no va a ocurrir un drama? si me han traído aquí es porque ha habido un drama aquí ha muerto alguien ¿qué hacemos en un basurero? claro aquí ha muerto alguien eso para empezar pero ¿cuántos? ah pues y ahí ya empezamos y puedes acertar pues más de uno claro han muerto dos efectivamente yo creo que va un poco por ahí esto que ya está convencida de que esto es así pero que la realidad ya te digo porque es un miedo escéptico pienso que es un poco de un poco de aquí de allá intuición que luego los testigos acaban ah pues sí si se refiere a algo oscuro es que era de este color y tal yo creo que es es un poco una construcción de una historia aparentemente coherente a partir de elementos amigos ya ya bueno creamos o no en lo que dice Paloma estamos los dos de acuerdo en que es encantadora y es una gozada charlar con ella yo me lo pasé como un enano hablando con ella yo la quiero mucho y contigo esto vamos que te he robado dos horas me siento fatal pues nada me las debes te debo dos horas otro día te entrevisto yo a ti cuando quieras lo que pasa es que te voy a contar yo a ti que te voy a contar no sé veo que lees mucho o sea que bien pero lo que sí es probable que tarde o temprano recibas otro correo por mi parte pues no tengo nada que perder diciéndote de grabar otro episodio porque de verdad que me lo he pasado como un enano y fíjate ahora mismo estoy deseando llegar a casa para escucharlo otra vez pues me ha encantado pues nada yo un placer para mí de verdad y encantado cuando quieras que a mí me gusta contar lo que sabemos o sea que yo creo que los científicos tenemos que hacerlo y aunque sea muchas veces nuestra opinión pero también está basada en mucha evidencia en muchos trabajos nuestra profesión es leer mucho para sacar conclusiones y por supuesto hacer nuestra propia investigación encajarla en todo eso que leemos y aquí estamos para eso o sea que cuando quieras pues mil gracias de verdad de nada lo que tú digas gente que vale la pena escuchar grande Manuel Martín Loeches cruzo los dedos esperando que me permita seguir grabando nuevos episodios con él en el futuro siempre claro está que me perdone haberle robado tanto tiempo que el pobre al acabar se tuvo que ir pitando me recuerda cuando el pobre Ángel Carracedo genetista de prestigio internacional con el que tuve oportunidad también de grabar un episodio que os recomiendo que escuchéis a los que no lo hayáis escuchado bueno pues el pobre lo grabamos a mediodía y se quedó sin comer porque le robé mucho tiempo tenía razón Fernando Sánchez Dragó cuando me llamaba cronófago no puedo irme sin dejaros unos cuantos deberes amigos si queréis ayudar a la supervivencia de este programa y acceder a contenido extra podéis hacerlo clickeando en el botón apoyar en la web de iVox en la plataforma iVox podéis hacerlo podéis ayudar al podcast desde un euro y medio al mes y yo os estaré eternamente agradecido que es un euro y medio al mes un café me invitáis a un café mensual por esto que os estoy ofreciendo con todas mis ganas toda mi pasión y todo mi corazón los que no estéis suscritos si os gusta lo que tú digas estáis tardando en suscribiros al podcast en iVox y iTunes no tenéis más que poner el nombre en el buscador de cualquiera de las dos plataformas y darle al botón que dice suscribir y voilà cada vez que yo suba un audio recibiréis al momento un aviso para que podáis descargarlo os digo iVox y iTunes pero son muchas más las plataformas en las que podéis encontrar este podcast y a través de las cuales quizá me estéis escuchando ahora mismo lo que pasa es que ya ni sé cuántas son TuneIn Podcast Addict Escuchable y no sé no sé cuántas más seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo súper importante que me dejéis cinco estrellas en iTunes y me gusta en los episodios de iVox si queréis seguir disfrutando de lo que tú digas también espero por supuesto vuestros comentarios que me los leo todos y tomo buena nota de cada una de vuestras críticas y sobre todo de bueno sobre todo y en especial son muy importantes para mí vuestros mensajes de apoyo y vuestra vuestra buena energía por último os recuerdo que estamos en contacto en el twitter del programa en arroba LQTDRadio en mi facebook Alex Fidalgo y en el correo electrónico alex arroba lo que tú digas punto es gracias y adiós gracias Gracias.